Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Viviana con Vos. Todo se derrumba, así se llama nuestro editorial del día de hoy. Estamos viendo estas imágenes impresionantes. Estamos impactados con la noticia del derrumbe del edificio en Miami. Es una tragedia. Mañana van a comenzar a investigar por qué se derrumbó. Vamos a escucharlo a Nico Vásquez enseguida. Le salvó la vida a su mujer, Jimena Cardi. Estaban en ese edificio. Pero acá en Argentina tuvimos tremendos derrumbes. La Embajada de Israel. La AMIA. ¿Y saben qué pasó? No pasó absolutamente nada. Porque no hay justicia. Porque hay impunidad y corrupción. El caso más claro es... ...la tragedia de Once. Míralo. Habría varias personas muertas. Es realmente impresionante la imagen que se está viendo. Se están registrando gritos, corridas. Tensión y nerviosismo son las que se viven aquí en la estación de Once luego de este trágico. La impunidad y la corrupción también matan. Es impactante ver las imágenes de la tragedia de Once. Y en la Argentina tenemos mucho de las dos. De la impunidad y de la corrupción. Ahora Schiavi, que ahí lo vemos, hace cursos de jardinería, ajedrez, arregla heladeras y te toca el ukelele. Ayer me volví loca cuando escuchaba esa noticia. Le van a bajar la condena. Bajaron la pena a Juan Pablo Schiavi porque hizo cursos de reparación de heladeras y antropología cristiana, además de tocar el ukelele. Este hombre puede salir a fin de año y eso sería para la Argentina lo que yo llamo otro derrumbe. Mientras tanto, los pibes desaparecen y el Estado mira para otro lado. Por favor, veamos este tape de Guadalupe grabado por su papá. Deja de mañosear a ese perro. Deja de... Mira cómo lo está malcriando. Que no se duerma en tu brazo. ¿Cómo? 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 Que cuando se va a morir el año le mataron el teperito de mi casa. ¿Sí? Sí. Bueno, mi amor. Te amo, ¿sabes? Bueno. Bueno, mi amor. ¿Cuánto me amas? Ya no sé lo que es. ¿Qué es lo que es? Que te amo. ¿Pero cuánto me amas? Hasta la cuareta. Hasta la cuareta. Te amo. Si el Estado no puede encontrar a Guadalupe, que está desaparecida hace casi 10 días, ¿para qué sirve el Estado? Poneme, por favor, el TikTok de Guada, que es absolutamente conmovedor. Hoy tenemos un móvil desde San Luis para saber qué es lo que está pasando con esta búsqueda. La vemos, por favor. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas, no queda nada. Queda un corazón sin vida, que a raíz de tus partidas se quedó solo gritando, pero a media voz. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Fuerte, ¿no? Bueno. Ministra, Frédéric, sirva para algo. Sirva para algo y encuentre el agua, Guadalupe. Mientras tanto, ayer hablábamos con Germán, que vivió una situación terrible cuando un joven de 15 años, pistola en mano, entró a robar a su casa y nos contaba esto, por favor. Porque él quería matar, porque yo en el momento que, bueno, que lo puedo avistar y toco la alarma vecinal y él se pone y se ensaña con pegarle patadas a la puerta y entrar, entra directamente ya a matar. Porque lo primero que atina es no decir, esto es un asalto, quédense quieto, no. Él entra disparando, que por suerte con Marcelo pudimos escaparnos para el fondo, pero tiró una bala. Tiró una bala que, bueno, eso está ya todo documentado, quedó en la pared, nos pudimos esconder, yo me quedé del lado, Marcelo se quedó del otro y el delincuente siguió atinando a matar. Porque en un momento se le enfrenta a Marcelo, que estaba con el arma, y lo apunta. Le dice, pará, loco, pará, loco, que le dice, o sea, que se quede tranquilo, y el pibe igual le disparó, y ahí fue que Marcelo sacó el arma, y ahí pasó lo que pasó. Así vivimos, de tragedia en tragedia, entonces lo que sucede es que en Argentina, todo se derrumba. Mirá esto que pasó en Chaco, la gente ya no sabe cómo protestar, cómo hacerse ver y escuchar, que escuchen su voz. Entonces hicieron un mural en el frente de una casa para contar todo lo que ven mal. Chino Navarro, ¿eh? Ah, pero Macri, mirá, mirá, estos tipos que hace 80 años que gobiernan la Argentina, y así estamos, con los niveles de pobreza por el peronismo que nos, y el caso Nisman, digamos que, marcó el punto de inflexión de la gran impunidad en la Argentina. Se chorean todo, todos se chorean. Ahí están las cajas, las cajas de las PUNY, la ANSET, la energía argentina, y ella comandando todo, la gran chorra, la gran chorra de este país, ¿eh? También con los aplaudidores nefastos, nefastos, porque ahora ya son nefastos, ya son tres o cuatro nomás, porque ni los piqueteros ya les siguen, ¿eh? Acá está el rey de la muerte, ¿eh? De Formosa, Gildo Infrán, con Parrilli, que marca las pautas de lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cierto? Los gobernadores, Chupamedias, Danasco, Danasco, Capitanich con el hermano ahí diciendo barbaridad en Nicaragua, ¿eh? Apoyando la barbaridad, la represión y la barbaridad de la justicia que no quiere ver. Ahí está el caso Santoro. Este es el caso Santoro, el típico caso Santoro. No veo, cobro, cobro. Y los herederos, angaú, pero mirá lo que son estos, ¿no? Con los intendentes, con Urbano o una herencia, manejándolo con un joystick. Esto es lo que yo pienso desde Chaco. Este video es increíble. Alguien lo hizo en su casa para contarle a la gente este derrumbe moral. Se derrumbaron en Argentina la empatía y la moral. Se derrumbaron. No más empatía, no más moral de la casta política. En la Argentina los privilegiados no son los chicos y no son los viejos. Los únicos privilegiados son los delincuentes y los corruptos. Fíjate lo que tuvo que vivir esta familia por culpa de la impunidad del dinero. Con su hijo en una clínica, esperando durante más de cuatro horas, pero en la clínica atendieron a Samid el día después de que lo echaron de un restaurante a su hijo. Este es el derrumbe argentino. Bueno, estoy acá en la Trinidad de Ramos. Mi hijo se rompió la cabeza y le sacan el lugar. ¿Todo por qué? Estaba dentro de un consultorio y lo dejan acá, en una sala de espera. Hace cuatro horas que estamos acá. ¿Todo por qué? Porque acá, en el consultorio número 6, está Samir. Ahí tenés. Si tenés guita, tenés una habitación y si no, la tenés que sufrir acá, en el pasillo. Todo se derrumba en la Argentina. Si eso le llamó la atención, porque además no estaba Samir tirado en una camilla o en una cama pasándola mal. Estaba con un teléfono. Era lo obvio que iba a pasar al día siguiente que lo descubrieran en un restaurante. Es ahora me voy y me interno. Y ese matrimonio de papás, de esa criatura, esperando para ser atendidos. El derrumbe es absoluto. Moral, ético. Vean ahora a este pobre hombre de 90 años con cáncer. 90 años con cáncer. Que quiere vivir y que fue a buscar la segunda dosis de su vacuna. Pero se tuvo que volver a su casa con una nueva desilusión. Así arranca Viviana con voz. Todo se derrumba. No hay más dosis, pero se van a reprogramar, señoras. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, este es el derrumbe, ¿no? Decíamos, y ya vamos a conversar con María José Cárdenas, agente inmobiliaria que está en Miami, para hablar del derrumbe. Enseguida conversamos con ella y de todo lo que pasó. Pero automáticamente cuando vi esa imagen del derrumbe del edificio, por supuesto que me acordé inmediatamente, porque no me olvido nunca, de la embajada de Israel, de la AMIA. Mañana va a comenzar la búsqueda de sobrevivientes y seguramente a la brevedad en Estados Unidos van a resolver qué fue lo que pasó. En este caso con Israel, con AMIA, digo, estamos todavía pidiendo justicia. Veíamos recién a Samid en un cuarto, en una habitación de una clínica, mientras un matrimonio joven con un chiquito muy chiquito esperando durante más de cuatro horas para que lo atiendan. Este viejo, con todo amor digo viejo, de 90 años que quiere seguir viviendo, va a buscar su segunda dosis, se cagan en él, en toda su familia y en su edad, 90 pirulos, con bastón y con cáncer, y le dicen, ¿sabe qué señor? No tenemos la segunda dosis, le avisaremos cuando tengamos tiempo, ganas, en fin. Mientras tanto, el vacunatorio VIP. Así estamos. Me gustaría, antes de ir con María José Cárdenas, agente inmobiliaria en Miami, para hablar de este derrumbe, hablar por unos instantes con la mesa de este derrumbe, derrumbe argentino. No lo miremos. Todo se derrumba. No lo miremos, yo diría, Vivi, con extrañeza lo que está pasando en Miami, porque en Argentina hemos tenido derrumbes de balcones, hemos tenido obras que se han venido encima de los que estaban laburando sobre ellas. Digo, el nivel de precariedad que podemos estimar que haya sucedido en Miami ahora, es infinitamente menor, pase lo que pase, respecto a lo que sucede siempre en la Argentina, donde todo está, como decía Copani, atado con alambre. Quizás llama la atención por la periodicidad de los controles en Estados Unidos. Claro. Con controles muy específicos, cada 40 años debe ser revisada una construcción como esta. De hecho, el derrumbe se produjo antes de que la inspección llegara a tiempo. Por eso quizás llama la atención, más allá de la envergadura, de lo que ocurrió en Miami. ¿Cuántas tragedias detrás de una inspección que no se hace o que se hace de una manera corrupta? Porque Cromañón es el mismo caso, Vivi, es decir, siempre está la falta de control o la corrupción detrás de la falta del control cargándose vida. Absolutamente. Yo le pido al director, esto no estaba planificado, quiero escucharlo a Campolongo, nos vamos a ir a Miami, hoy vamos a conversar con el Tata Joffre, hoy el Tata Joffre conversa con nosotros, con la mesa, vamos a debatir todos los temas de actualidad. Yamil Santoro también va a estar conversando con nosotros, tenemos el móvil desde San Luis. Pero pido, si no es mucha molestia y no los complico, que me muestren un poco de estas imágenes que mostrábamos al comienzo. Esto, la embajada de Israel, la AMIA, el accidente, la tragedia de Once, porque mientras tanto hay un tipo que tocando el ukelele puede volverse a la casa, no sé qué tocó Samir, si el ukelele o qué cuernos, pero también va a morfar tres veces por semana o por lo menos iba y hacía lo que quería, veíamos a la gente en Chaco, haciendo murales en las puertas de sus casas porque están indignados y nadie los escucha, nadie los mira, son invisibles. Entonces, cuando digo todo se derrumba, tiene que ver con la ética, con la moral, necesitamos que todo deje de derrumbarse, no sólo que se caigan los ladrillos, que se caiga un edificio, a nosotros se nos cayó todo. Yo les agradezco la repercusión del gol que ayer relaté con mi alma y con mis entrañas. A algunos les gustó, a otros no les gustó. A mí me da exactamente lo mismo porque yo soy libre y hago lo que quiero y no me dicen lo que tengo que decir ni como lo tengo que decir. Lo que les quiero decir es que vayan a lo profundo, porque en Argentina todo se derrumba, la ética y la moral. Miren esta pantalla en cuatro, podríamos dividirla y no nos alcanzaría una pantalla gigante ni de cine para mostrar las tragedias ocasionadas en este país básicamente por la corrupción, por los tipos que cuentan la guita en la rosadita, por los tipos que se cagan en vos tocando el ukelele, arreglando heladeras y saliendo de la cárcel. Y vos que arreglás heladeras no podés laburar. Hoy parece que abrió la reta y se supone nos va a contar Bataglia que ahora podés abrir tu gimnasio. No sé cómo es que cuando llegan las encuestas le dicen lo harto que estás y que todo se derrumba y que vos tenés que vivir y salir a ganarte tu guita porque te vas a enfermar no de COVID, te vas a enfermar de pobreza, de tristeza y de angustia. Pero así es como todo en la Argentina se derrumba porque la corrupción mata, señores. Recién me quedé impactada volviendo a ver la Embajada de Israel, la AMIA, me impactó mucho volver a ver después de mucho tiempo porque ayer vimos las fotos mientras conversaba con Luis Juez. Ver las imágenes de la masacre de Once es impresionante. Volver a ver cómo los muertos caen por las ventanillas de un tren es desgarrador porque yo ese día estaba ahí, a mí no me lo contaron. Ver cómo los muertos iban cayendo. Ayer alguien contó acá, quién fue, o el pollo sobrero que contó el otro día como veía que alguien agarraba a su madre, creo. Yo. Vos lo contaste, Juan. Sí, porque... Mostrame las imágenes mientras lo cuentas, Juan, de la tragedia de Once, esta pantalla partida porque todo se derrumba, la corrupción nos está matando, señores. En el segundo vagón viajaba Marcela Alejandra Gómez junto con Cintia Leiza que es una de las tres hijas que yo represento y en el momento del siniestro Marcela queda encima de su hija, su hija sobrevivió. De hecho, Cintia fue la primera persona que rescataron de ese segundo vagón y Marcela, lamentablemente, con 50 años falleció en ese accidente. Hace años que estamos buscando justicia, la justicia civil encubridora totalmente y declarándose incompetente permanentemente en el pleito que estamos llevando adelante y que el Estado también es encubridor. Pero el punto común que vos referías con respecto a la embajada, al atentado de la embajada, al atentado de la AMIA, es que el Estado siempre encubre a los imputados y la justicia también, como parte de ese Estado, es encubridora. Hasta el día de hoy no tenemos imputados. ¿Sabés qué pasa? Tenemos un sistema garantista que abraza así muy fuerte a los delincuentes. Entonces, la corrupción hoy también mató en Miami, porque seguramente también fue corrupción, algo pasó. Vamos a conversar ya enseguida con el Tata Joffre, ahora con María José Cárdenas, que es agente inmobiliaria de Miami. Hola, ¿cómo estás María José? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy bien, gracias por atendernos. Queremos que nos cuentes qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó y por qué pasó. ¿Qué se sabe hasta ahora, María José? Primeramente, un gusto a las mujeres. Realmente no se sabe. A los horarios que estamos, se saben, creo que va a tomar... Se escucha muy mal, se escucha muy mal, sale entrecortado. A ver si podemos solucionar. A ver si me hablas ahora y lo podemos solucionar, María José, por favor. ¿Y por ahora? A ver, a ver, sigamos, sí, a ver. Que por ahora no se va a sumar días y semanas para decir exactamente por qué se vino este colapso, qué es lo que pasó con el edificio. Es algo que no ocurre. Como ustedes saben, todos tus compañeros estaban hablando durante todo el tiempo. Acá las inspecciones de los 40 años son súper rigurosas, especialmente en estas ciudades que es Surfside, Alharbor, Biharbor. Acá básicamente no se puede hacer ni pintar una casa por fuera sin permisos de las ciudades. Esto lo que pasó es una desgracia. Por supuesto que, hablando entre colegas por lo que pasó, yo estoy súper cerca. Por supuesto que cada uno va dando la opinión que tiene, pero todavía no se sabe. Están ingenieros, arquitectos, constructores, investigando qué pasó. Estamos, mientras conversamos con María José Cárdenas, estamos viendo, esto es en vivo ahora en Miami. La otra imagen es lo que sucedió. Esto es impresionante. Están pidiendo silencio para poder... Me hace acordar muchísimo, más allá de la diferencia, a la AMIA, ni hablar. Y cuando estuve después del terremoto en Haití, que escuchabas debajo de los escombros algunos, ¿no? Como algunos gritos como en silencio de gente que todavía estaba debajo de los escombros y que todavía había un poco de esperanza. Edu, mientras seguimos conversando con María José, ¿qué se sabe? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta gente desaparecida? Porque enseguida vamos a poner el tape de Nico Vázquez, el actor argentino que salvó de milagro a Jimena Cardi y su novia. Hasta el momento pasa todo por ese silencio que están pidiendo para encontrar a las personas que se sabe que están atrapadas porque hay desaparecidos que no se puede identificar hasta el momento hacia dónde pudieron haber ido. 99 personas desaparecidas. Un muerto, se trata de una mujer. Hay 18 latinoamericanos entre los que se encuentran. 9 sobrevivientes, 9 desaparecidos argentinos, 6 paraguayos y 3 uruguayos. Hay una búsqueda que lógicamente avanza en distintas direcciones porque hasta el momento la desorientación y las explicaciones que están buscando para esto que ocurrió en un edificio que si lo tenemos que comparar con edificaciones que tenemos aquí en Argentina, es un edificio joven. 40 años y con, a ver, inspecciones periódicas porque una transacción, un departamento que se vende allá, pasa por una serie de estadios en los cuales se comprueban y se cotejan distintas situaciones que tienen que ver con la edificación. A ver, antes de ir al video de Nico Vázquez, ubicanos, ¿y por qué con 40 años pudo pasar esto? Pero, digo, más allá de que esto es una tragedia, que es un accidente, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué explicación le encuentran hasta ahora? Obviamente que mañana comienzan las investigaciones. ¿Puede haber corrupción? ¿Pudo haber algo que se hizo mal? ¿No? ¿Es una tragedia así lisa y llanamente? Es una tragedia, es una tragedia y aparte yo les voy a contar algo como agente de bienes raíces, el edificio ya tenía aprobado un special assessment, que son las expensas extraordinarias por 180 meses, estamos hablando de un loan que estaban sacando que creo que estaban los 14 y 20 millones de dólares para arreglar el edificio, porque así pasan las inspecciones. Esto no se trata si el residente lo puede pagar o no, las inspecciones se hacen, dicen que por supuesto lo que haya que hacer es acomodar los cimientos, por supuesto lo que pasó acá el problema parece que es de cimientos porque es lo que aguanta el edificio. Me imagino y quiero pensar de que jamás se cruzó ni un poquito la idea de que había algún tipo de peligro de derrumbe, si no lo hubieran evacuado. Cersei es una ciudad, no es que la defiendo, pero vivo acá hace 20 años, Real Estate hace 16, son súper rigurosos, súper. Y por supuesto que ahora hay muchas versiones que pudo haber pasado, dicen que muchas veces puede ser toda la construcción. Miami está en construcción hace 20 años, pero así como está en construcción, vive, reparan, haciendo, y yo no lo creo así. O sea, ¿pueden ser fallas de origen? ¿Perdona? Fallas de origen, digo, así a eso apunta hoy por hoy la investigación. Para mí es eso, para mí es del origen, del momento de la construcción, que duró 40 años, porque esto no sucede, no es común, y acá cuando van apenas, no pasa una inspección, los edificios tienen que evacuarse. No hay otra cosa. Y ustedes lo saben, Miami viven arreglando los departamentos, los residentes se viven quejando por los special assessment, por estas expensas extraordinarias, porque todos tienen que arreglar a código. Especialmente propiedades que están sobre la línea costera. María José, vamos a compartir con nuestros televidentes la palabra de Nico Vázquez, que estaba parando en ese lugar. Ahora quiero que nos cuentes cuántos pisos, si era económico alquilar en ese lugar, porque dicen que muchísimos argentinos estuvieron yendo en los últimos tiempos, mucha gente inclusive para vacunarse. Son propiedades de hasta 3 millones de dólares algunas. Sí, por eso, que nos cuentes un poco más, pero escuchamos la palabra de Nico Vázquez, que de verdad le salvó la vida a su mujer, Jimena Cardi. Lo escuchamos. No entendíamos si era un tornado, un ataque, lo más parecido a lo que es una película, empezamos a correr, junto con tres o cuatro personas más que había, no éramos muchos, que estaban desbordados por los nervios, obviamente. Y ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento, con muchos autos hundidos, alarmas sonando. Jime me hace caer en la cuenta de lo cerca que habíamos estado de no contarla, y pasan entre dos o tres minutos más de no entender bien en un estado de shock que estábamos viviendo, y ahí sí, yo le digo justo a la gente, porque estaba muy nerviosa, y a Jimena principalmente, que cruzáramos, y ahí se escucha un estruendo imposible de relatar, porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida. O sea, era como en las películas, como si fuera una especie de terremoto, de ataque, no sé. Bueno, lo que vi en las imágenes. Nosotros no vimos mucho, pero hay una imagen que muestra como que cae el edificio. En ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Sí teníamos una nube de polvo tan grande junto con el ruido que no nos podíamos ver. Estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver. Bueno, estábamos escuchando a Nico Vázquez. El que más conoce es el mundo Miami de la mesa, el señor Adragani. Y recién me contabas antes de comenzar que si no tenés el aire acondicionado puesto, el calor, las paredes, las paredes transpiran. ¿Qué explicación le encontrás vos, que sos un tipo que va mucho? A mí no es el lugar del planeta que más me guste, por eso voy poco, pero vos vas mucho. Y me contabas antes de empezar, y ya lo conversamos con María José, ¿qué pasa con las paredes? ¿Qué pasaba en ese lugar? Esos son todos edificios de categoría, porque están en una zona que es una zona de Surfside o Val Harbor, que es la zona más cara de Miami Beach, ¿no? Son edificios que están sobre la playa, es decir, tienen la playa abajo. No son playas privadas, pero son las playas más exclusivas de Miami. Miami, si vos no tenés las 24 horas del día, el aire acondicionado central prendido, las paredes transpiran, chorrean agua permanentemente, y la indicación con carteles en todos esos edificios de esa zona costera, tienen un cartel que dice que no podés apagar el aire acondicionado las 24 horas. Una de las hipótesis que estaban barajando era esa. No sé si María José nos puede, por ahí, decir algo al respecto, pero supongo que en inspección, que en breve se van a saber las causales, y la diferencia con nuestro país es que hay un Estado presente ahí, que ante la tragedia responden. Esa es la diferencia, ¿no? Con nuestro Estado. ¿Compartís, María José? Totalmente sé. Puesta inmediata. Con el tema del aire acondicionado, lo que dice Juan Manuel es real, pero bueno, yo no creo que esto haya provocado el derrulo. Por eso, justamente, cada tanto los edificios tienen que pasar por las inspecciones y se hacen las rectificaciones correspondientes. Lo que acá sucedió es algo que no lo vemos, lo vuelvo a repetir, y bueno, que es una desgracia, pero claro, obviamente que todos los edificios que están sobre la línea de lo que sea Bahía, Intracostales y Océano, tienen un montón de medidas que tienen que tomar. Lo del aire es verdad, no se puede, las paredes no pueden estar mojadas, entonces el aire tiene que estar continuamente. En las nuevas construcciones, uno firma un documento que no va a apagar el aire, siempre hay que mantener a los 75 grados para abajo, mínimamente. Así que, pero la verdad que eso lo vamos a ver en poquito tiempo. Y también lo que decía Juan Manuel es real, esto es un edificio de categoría, de los años 80, pues bueno, al lado de las nuevas construcciones, que tal vez queda más desmerecido, pues un tremendo edificio, un edificio conservador, un edificio que no permite rentas temporarias, lo que quiero decir, las propiedades se venden en los 350 mil dólares en pisos bajos de dormitorio, y llegan hasta los 3 millones de dólares por la vista que tiene el mar. Que fueron los más afectados, lamentablemente los más afectados. María José, muchísimas gracias. Estaremos en contacto con vos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vamos con el Tata Joffre. Tata Joffre, a ver, creo que lo entrevisté una vez, ahí está. Ustedes, creo que Jacobe y Campolón obviamente lo conocen mucho más, pero el Tata Joffre te dice, y ya lo saludo, pero antes de saludarlo, es un tipo que siempre está sereno, que es preciso, que tiene la palabra justa, y que no se come una, si tuviera que tener calle, así lo presentaría. ¿Cómo estás, Tata? Buenas tardes. Gracias por estar. Yo te quería tener acá, como la última vez que te tuve en la tele, pero vos por el COVID no te movés de tu casa. ¿Esto es así? ¿Cómo estás, Tata? Buenas tardes. Estoy muy bien, muy bien, y gracias por la invitación. Un gran abrazo a todos los que están en la mesa. Estoy bien, tranquilo, dispuesto a responderte a tu pregunta. Bueno, para arrancar, la verdad que me estás diciendo, para arrancar despacito, ¿este gobierno es peronista? Este gobierno se caga en Perón. Lo dice Cristina Kirchner. Lo sacan a Perón a pasear por cada elección, en cada elección. Muchos de los que están en el gobierno son gente que Perón echó de la plaza de mayo de 1974. Y armaron un partido que se llamaba el Partido Montonero. Después fue el Partido Auténtico. Lo odiaban a Perón. Lo despreciaron a Perón. Entonces, no me vengan a mí a decir. Y ahí, ahí, en esa mesa, vos tenés un hombre que fue testigo de algo terrible que le hicieron a Perón. Porque si yo no me equivoco, Carlitos Campodongo fue el primer periodista que llegó a ver a Ruchi asesinado apenas menos de una hora después de muerto. Entre los que lo asesinaron estaba Julio Roquet. Fue el que le pegó el gran balazo. Julio Roquet, que estaba en pareja con mi prima, la ratita, Gaby Jofre. Porque, guste o no guste, hubo un enfrentamiento en la sociedad. Si quieren, uso la palabra guerra civil. Entonces, había una familia de Jofre que estaba en Buenos Aires, que es de origen cordobés, y otra familia de Jofre que estaba en Córdoba, que se fue con Montoneros. Alejandro Jofre, fundador y ocupante de La Calera. María José, que después se casó con un muchacho de Lerb, y que saltó Formosa. Y Gabriela, que dio la señal primero para matar al Teniente General Sánchez, y después a Roquet. Con Ruchi. Quiere responder Campolongo. Quiere responder Campolongo. A cotar, a cotar Campolongo. Bueno, un abrazo, Tata. Yo quisiera hacer un momento de síntesis entre lo que fue tu introducción, el estado anímico que estamos viviendo los argentinos, y Tata, que escribió muchísimo, y todos best-sellers, digamos. Tata, en tu última nota, en Infobae, vos hablaste justamente del 20 de junio de 1973. Quizá podés hacer una pequeña introducción para la gente más joven que no sabe qué es lo que ocurrió vinculado con la violencia y la guerra civil entre los montoneros y una derecha que también estaba, junto al palco donde llegaba el general Perón. Pero yo lo que quiero ir más profundamente, más que a lo cronológico, y para hacer la síntesis, y perdonen la extensión, es, ¿vos recordás el discurso que el general Perón dio la noche siguiente a este enfrentamiento? El 21 de junio. Bueno, me gustaría que saques el núcleo de ese discurso, porque tiene que ver mucho con lo que hablamos. El núcleo de ese discurso de Perón es el resumen de 17 años de exilio, de estudio, de examinarse a sí mismo, es el momento en que Perón le va a decir a su gran médico, Quigbert. Mire, Quigbert, en estos 17 años de exilio yo me dediqué a estudiar, reflexioné, y me di cuenta que cometí muchos errores. Sé que voy a volver al poder y voy a intentar no repetir los errores del pasado. Es algo muy poco común en la historia argentina que hay un gran líder que reconozca que se equivocó en el pasado y que va a tratar de no repetir esos errores. Es algo que nuestros dirigentes que gobiernan en la actualidad, hablo de la oposición y en el oficialismo, deberían tomar esa frase de Perón. Perón, como bien digo en mi nota, no escribió ese discurso entre el 20 y el 21. Perón lo trajo escrito, porque yo ingresé al archivo de Perón. Y Perón trajo eso escrito porque sabía a la Argentina que volvía. Sabía a la Argentina que volvía. Una Argentina gobernada, y lo voy a decir textualmente, como decía Perón, gobernada por putos y aventureros. Esos eran los términos más duros para un hombre nacido en 1893 y no en 1895. ¿Me lo podés repetir? ¿Me lo podés repetir? El 12 de junio, que era un día martes, él llama a uno de sus periodistas más amigos, porque es el primero que lo va a entrevistar cuando llega a España. A Valderín andaba diciendo que Perón estaba enfermo, y Perón lo llama a Puente, Armando Puente, y le dice, miren, dice que estoy enfermo, no estoy enfermo, estoy muy bien. Pero voy, entre guiños y cosas como hablaba Perón, voy a terminar con este gobierno de putos y aventureros. Perón estaba furioso con Cámpora. Las cosas que le dijo Perón a Cámpora son muy poco conocidas y están en Infobae y están en mi libro La trama de Madrid. Porque yo ingresé al signo de Perón. Sabiendo eso que pensaba o que sentía Perón por Cámpora, ¿por qué la Cámpora es la Cámpora? No sé. Porque, bueno, al tío Cámpora lo tomaron como si fuera un líder de izquierda. Perón decía que Cámpora había dejado de infiltrar al peronismo por la izquierda. Y, en fin. Ahora, Tata, Tata. Los muchachos tienen que nutrirse con cualquier cosa. Tata. Perdón, perdón, pero ya te dijo, pero los muchachos, dijiste, tienen que, a mí me encanta escuchar al Tata, nutrirse con lo que pueden. Pero, ¿por qué con Cámpora en este caso? Porque la Cámpora no se llama la... No sé. Viviana, acá hay una batalla cultural. Acá en Cagullo. Pero, perdón, cuando decís batalla cultural, ¿a qué te referís? Porque el gobierno anterior tampoco dio batalla cultural. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en... En un derrumbe total. En el vacío. En el vacío. Hace muchos años, que la Argentina tiene un derrumbe. Vos no lo podés decir porque no te alcanza la edad, pero Carlitos Campolongo, ¿sabes? No te creas. Como lo que yo, porque yo me alegré con la caída de Perón en el 55, ¿eh? Yo me alegré, pero pensé que venía algo mejor que a los que yo escuchaba, tenía nueve años. Y lo que vino fue muy malo. Después vino un... Un señor Frondizi, después de firmar un pacto con Perón por 500 mil dólares, y eso está en mi libro Puerta de Hierro, porque yo encontré los documentos. Entonces, escribo con documentos, nada de bla, bla. Y bueno, se tuvo que ir en un momento determinado, las causas son muchas. Después, saltando los años, va a venir un gobierno del 24 por ciento del electorado, el gobierno de Illia, que en estos días se va a cumplir un nuevo aniversario de su caída. Y todo es así, Viviana, todo hemos ido descendiendo. Ha habido picos, ha habido momentos de menos presión, otros momentos de más tensión. Yo lo cuento, porque hay que contar estas cosas. Yo estuve el día que asumió Anganía, en el Salón Blanco. Tenía 18 años. ¿Qué edad tenés, Tata? ¿Qué edad tenés, Tata? ¿Qué edad tenés? Tengo 74 años. Tenía 18 años. Y yo vi a la Argentina ese día, excepto los radicales. Pero estaba en la Argentina. Estaba el peronismo, lo vi a Bandor, lo vi a Alonso, lo vi a los conservadores, lo vi a los empresarios, lo vi a los militares. ¿La escuchan? ¿Qué pasa acá? Una joven, joven, Nilda Garré, un joven Raúl Portal, que estaban en el Ministerio... Nilda Garré era asesora del Ministerio de Interior, del segundo Ministerio de Interior. Del segundo, claro. Ahora, Tata, yo... Y después se va a colar, y después se va... Cuando cae ese Ministro de Interior por el cordobazo, ella se va a quedar. Ella se va a quedar en el gobierno. No lo abandona. Yo estaba pensando en esto, Tata, porque vos decías al comienzo, cuando te pregunté si este gobierno era peronista, ¿dónde está el peronismo hoy? ¿Quiénes son los peronistas hoy? Hoy he encontrado una nota tuya que decías que hay que dar la batalla cultural y que, en cambio, que decíamos, eran ignorantes. Hoy los peronistas del gobierno no son peronistas. Los que son de la cámpora, no sabemos por qué se llaman la cámpora, porque, digamos, nada que ver con el tío. No sabemos qué es lo que creen que representan. El presidente tampoco es peronista. Para Cristina, Perón era un viejo de mierda. ¿Me podés explicar, me podés resumir, entonces, ¿dónde carajo estamos parados, Tata, de verdad? Porque si el peronismo no está gobernando. Además, queda claro que si el peronismo no tiene Guita, también se complica. Guita no estaría viendo. El presidente socialdemócrata. ¿Me podés hacer un análisis simple de la Argentina que vivimos hoy en este presente? El presidente socialdemócrata debería estar con Alfoncini. A ver. Alfoncini era socialdemócrata. Perón no era socialdemócrata. Perón no era parte de ninguna internacional. También es cierto... ¿Pero qué es Alberto, entonces? ¿Qué es Alberto? ¿Alberto qué es? Peronista. Un cacho que engordó 15, 20 kilos, que habla por WhatsApp a la una y pico de la mañana. ¿Con quién? Que recibe instrucciones. Dice cosas para contentar a la que verdaderamente manda a la Argentina, que es Cristina Fernández. ¿Entonces tiene razón dualde? ¿Entonces tiene razón dualde? Hablando de un placa. Alberto es un fracaso. Alberto es un fracaso. Hola, Tata... Pero, perdón, ¿entonces tiene razón dualde cuando habla de anarquía, que le extraña mandarle un mensaje al presidente a las 3, 4 de la mañana y que le responda? Es cierto. ¿Qué te parece lo que dice dualde? Dualde tiene razón. Dualde tiene razón. Pero dualde debería decir que él, en cierta manera, es responsable de esto. Porque en el 2003, en el Congreso de Lanús, destrozó al peronismo y el peronismo tuvo 3 candidatos y llegó al poder un tipo que tenía el 7% de electorado. Nos estábamos riendo hace unos minutos de Ilia con el 24. Le tenía el 7 y dualde le puso los 15 restantes. Nos destrozó al peronismo. También es cierto que quien hubiera ganado, no sé si hubiera sido lo mejor para el país, que era Carlos Saúl Menem. Para privarme de eso, yo voté por Ricardo Rópez Murphy. Lo sabe todo el mundo, lo he dicho, así que no es un secreto. Ahora, Tata, perdonadme... ¿Pero no está dispuesto? Sí, Carlos. No, te quería decir, porque hiciste perfecto todo el raconto, pero como yo había dicho unir lo que había sido la editorial de Viviana al comienzo del programa, creo que el concepto más saliente de Perón en ese discurso es tenemos que reconstruir al hombre argentino. Así es. Creo que eso está vigente hoy todavía. Esa tarea, ¿no? Igual se olvidaron de homenajear a Rucci, viste que lo cambiaron, o sea, no lo homenajearon. Eso también habla, ¿no? De la memoria, de los valores. No lo quieren, no lo quieren. No lo quieren. Y los que están en la CGT se olvidaron de Rucci. Perdón, ¿qué es la CGT? ¿Qué es la CGT? ¿Me podés explicar que hace mucho que no la veo por ningún lado? Tata. Yo también me pregunto lo mismo. Pero pensé que vos me lo podías responder, Tata. Vos me tenés que responder todo. me va a aceptar lo que digo. El peronismo era la tercera columna vertebral, ¿no? La columna vertebral del movimiento. El sindicalismo. Y hoy está destrozado también el peronismo, el sindicalismo. ¿Cómo está destrozado el país, Viviana? Acá no puede haber un Rucci o un Valdor o un Alonso. Porque la clase obrera está muy golpeada, con problemas salariales, enorme desocupación. No es fácil ser un dirigente sindical en estos momentos, tratar de mantener sus asociaciones médicas, las obligaciones que tienen. ¿Pero los Grabois, por ejemplo, serían los nuevos sindicalistas? Un crecimiento de la izquierda silencioso, pero activo. Silencioso, pero activo. Porque acá el problema mayor que estamos enfrentando, Viviana, para mí, lo dicen algunos opositores, pero no lo saben llevar a la práctica y en la palabra, dicen que estamos corriendo el peligro de ser Venezuela o Nicaragua. Yo te voy a decir que cuando hablan de Venezuela se equivocan todos. Venezuela no es un país. Venezuela es una colonia, es una colonia cubana, manejada por los cubanos. Cuando vos tenés un presidente que llega a su despacho y lo primero que hace es consultar a dos oficiales cubanos, cuando vos tenés un presidente cuyo anillo de protección es cubano, cuando vos tenés un presidente que tiene una sala de situación en el Palacio Miraflores, que está en conexión con un cable oceánico, con la Habana de donde se dan instrucciones, eso no es un país, es una colonia. Bueno, vos tenés un presidente y un país donde los cubanos manejan el control de las fuerzas armadas, el control de la ciudadanía, los documentos, la información civil, el espionaje, hermano, eso no es un país. Entonces, díganlo, señor presidente Fernández, que tiene el título de presidente, díganlo, díganlo, señor presidente, lo que es Nicaragua, Estado de Nicaragua. Quiero que veamos este tape, entonces, bueno, vos sabés que en Chaco están en las escuelas, en algunas, izando la bandera argentina, la venezolana y la cubana. Ese es un negocio de Capitanich. Capitanich. ¿Cómo es ese negocio? Empezó antes de que su hermano fuera embajador a Nicaragua. ¿Y cómo es ese negocio? Bueno, hay asesoramiento, hay plata, hay conducción. Perdón, ¿y nuestra patria y la argentina, Tata? ¿Cómo? ¿Y la patria y la argentina y nuestra identidad? Es que a Capitanich le importa la argentina. A Capitanich le importa su bolsillo. Acá, acá los muchachos, les importa el bolsillo porque uno de los grandes dramas argentinos es que han llegado al gobierno tipos que no tienen raíces en este país. No tienen amor por este país, son raíces. Cuando De Gólde hablaba, vos lo escuchabas a De Gólde decís estoy escuchando a Francia. Cuando el viejo hablaba, dicho esto con cariño, Perón hablaba, hablaba la argentina. Después yo no escuché más eso. No escuché más. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Antes de irme al TEP, ¿y por qué? ¿Qué nos está pasando en este derrumbe que estamos viviendo? Que vemos que hay una casta política que no está interpretando, que no está... Es un negocio la política. Mucho que yo que con Scioli y y Saniri que con la derrota de ellos llegaba lo mejor en la Argentina fue un fracaso. Un fracaso. Como fue un fracaso el gobierno de Honganía y la revolución argentina, como fue un fracaso Virela, como fue un fracaso a Consigui. También fue un fracaso. Se pensaba que llegaba... Ahora, perdón, ¿fracasan todos? ¿fracasan todos por culpa nuestra? Y en cierta manera somos responsables en el momento de votar. Sí, claro. Cuando vos estás votando una señora que tiene 6, 7, 8 causas judiciales que está en los medios de comunicación y en el exterior que se robó medio país y es presidenta, entonces, viste... ¿Y Macri? Macri era un tipo que es una persona sin mayor cultura, sin raigambre argentino que llegó y creyó que con lo que él sabía de su empresa podía regresar al país. Tuvieron un problema ellos, creyeron que por la verdad que tenían a todos los arterios había que tenerlo por la ventana y por lo que sabían no era necesario ningún consejo. Pero desde el primer día le dije a mi familia política que iba a ser una cagada el gobierno de Macri. Había algo que Macri me daba que no me lo daba otro. Macri me daba la posibilidad de tener libertad en este país, de poder decir lo que queremos y escribir lo que queremos. A mí me allanaron dos veces la casa. De lo último que se llevaron en el año 2008 todavía no me lo han devuelto. ¿Qué se llevaron? Macri me aseguraba que eso no iba a ocurrir. ¿Qué se llevaron de tu casa y por qué más se sabe que Macri te garantizaba libertad? Fue una cagada. Se llevaron papeles, videos, cosas familiares, querían molestar y luego lo lograron. Y la jueza que se dedicó a estudiar el tema dijo que era nulo desde el primer día. Pero lo dijo en 2015 cuando ya había perdido el peronismo. Bueno, no importa, ya está. En algún momento me lo van a devolver. Tata... Lo esencial lo tengo. Tata... Lo esencial lo tengo. Pero Macri significaba eso. Pero vos decías Macri significaba libertad pero iba a ser una cagada. No, ¿Cómo? No, que decías que con Macri nos garantizábamos la libertad con parto y por qué iba a ser una cagada y vos se lo decías a tu familia más allá de la libertad que eso era algo a favor por supuesto del gobierno de Macri. ¿Una cagada por qué? Por cosas que yo conocía por el punto en que los rodeaban. Nada más que eso. ¿Para qué? ¿Para qué agravar la situación? Ahora, ahora sí. Si vamos a ir a Nicaragua o a Venezuela como dicen muchos yo quiero candidatos que se opongan a eso. no quiero gente que se escondió durante estos dos años y que me vengan a decir desde la provincia de Buenos Aires a la capital qué es lo que debemos hacer los porteños. Y de todos aquellos que caminaban por la grancha vereda del medio no sé qué van a hacer. Y ahora voy a decir algo que a Capolombo no va a molestar. Yo sé que Perón y Macri no eran ni son la misma cosa. pero yo una vez Carlitos un 17 de octubre de 1963 mirá mirá tenía 17 años 16 años fui a Plaza 11 quería ver al peronismo de cerca y escuché un grito que me sorprendió Carlitos puto y ladrón lo que demos a Perón año 63 Carlitos entonces yo no creo Viviana que Macri pueda estar muerto ni ser declarado muerto porque en este país puede pasar cualquier cosa y estoy viendo como una serie de personajes que llegaron al poder se nutrieron con él ahora lo quieren tirar por la ventana ¿Quién es? ¿Quiénes lo quieren tirar por la ventana? Marreta Vidal etcétera etcétera Rigerio no sé no que están en los diarios nada hay que ser más sereno espere a ver resuelva porque quizás no tuvo 17 años de exilio quizás a lo mejor con estos años va a aprender que lo que hizo fue una gran macana y va a tratar de enmendarla porque yo creo que él va a querer ser presidente va a intentar serlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y si le da el cuero? ¿Crees que le da el cuero para volver a ser presidente a Macri? Y hay que ver perdón Tata hay que ver ¿Cómo estás? Hay que ver también si la opinión pública lo digiere de esta manera en el caso de que no fuera Macri Tata ¿A quién ves que tenga el coraje suficiente para plantarse frente al kirchnerismo y al rumbo que le quiere dar al país? Uno solo ¿Quién? Está en la provincia de Buenos Aires se llama Miguel Pichetto Uno solo ¿Le dan los votos? ¿Le dan los votos a Pichetto? Los huevos le dan los huevos le dan a Miguel Ángel es amigo Los huevos le dan Faltan dos años Faltan dos años Viviana Faltan dos años Una eternidad Que es una eternidad ¿No es cierto? ¿De este país? Pero a mí me... ¿Y cómo la ves ahora? Viste que nada ya nos contaste nos diste un pantallazo de cómo ves al gobierno se están hasta guardando las vacunas para ganar las elecciones pero juntos por el cambio bueno el radicalismo que se quiere empoderar e imponer ¿Cómo ves al radicalismo? ¿Cómo ves al pro? ¿Cómo ves a juntos por el cambio? Porque no paran de reunirse ayer vimos una reunión hoy hay otra todo el tiempo ¿Cómo ves a Patricia Bullrich si la ves más power que a la reta? Recién decía lo de la reta y lo de Vidal se están sacando los ojos entre ellos palomas y halcones En todo este tiempo que ha pasado estos dos años yo no he visto a esta persona que Patricia Bullrich salía a la calle al lado de la gente por ahí me equivoco bueno estaba también este actor radical ayudame Brandoni 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 no sé no he visto mucho no me piden que te cuente a vos que a quién voy a votar en 2020 No, pero ya nos quedó claro que si se postula Patricia Bullrich te encantaría bueno digamos que Patricia Bullrich es la mina yo la quiero es la mina que más entiende lo que le pasa a la gente y que salió a jugársela a ponerse al lado de la gente cuando los otros de su mismo partido miraban las encuestas para ver qué les convenía hacer ese es el gran problema de los argentinos que tienen que tienen las encuestas los políticos para ver si abren el gimnasio si cierran el gimnasio si te cierran el bar que se cagan las patas Patricia le pone huevos es un estilo de conducción eso es más que un estilo pero para estilo de conducción trata entre nosotros o sea eso no es un estilo de conducción eso es bajarse los pantalones estilo de conducción hablame de un líder hablame de un líder en la argentina hoy y hablame de un líder en el mundo hablame de un liderazgo argentino y un liderazgo mundial un líder en la argentina quien es líder y quien tiene pasta de líder hay que tener mucho cuidado cuando se habla de líder en la argentina porque yo te cuento quien puede ser y van a decir oh está con este tipo no sé si querés explicar que es para vos un líder y me contás ya te he dicho ya te he dicho ok Macri va a intentar ser presidente y es increíble que yo te lo esté diciendo porque lo voté lo voté a la fuerza en el 2015 en el 2017 no lo voté voté por una fórmula que me atrasó 40 años fue con mi fórmula que decía Perón Perón del 73 una punta así como diciendo estoy harto de todos era eso una feta de jamón cocido no te animás a hablar porque yo me voté con gran alegría la fórmula de Macri en el 2019 19 porque estaba Pichetto atrás habían descubierto que hay un sector de peronismo con el que se puede conversar digamos que para vos Patricia Bullrich y Pichetto serían digamos los líderes por llamarlos de alguna manera sería fórmula o fórmula también no no sé y vos tenés un Pichetto Patricia o tenés un Larreta Vidal es como estaría como así medio dividido la cosa ¿no? sí hay que ver hay que ver cómo está la gente no me arrugues ahora Tata no me arrugues ahora claramente lo que está diciendo es ahora vamos a estar hablando del derrugue yo no sé que el derrugue es la fin de año yo no sé qué va a pasar claro no 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 hablame podemos hablar en términos de largo plazo no se puede largo plazo son 5 años en mediano plazo son 5 años para nosotros es un larguísimo plazo es eterno quiero compartir con vos este tape aunque no lo puedas creer en Argentina en una escuela le cantan una canción al Che Guevara mirala y seguimos conversando con el Tata Joffre la extrañable transparencia de tu querida presencia como Atlante llevara Tienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la blanda la extrañable transparencia de tu querida presencia como Atlante Che Guevara tu amor revolucionario que con tu cielo me despreza donde espera la firmeza de tu brazo libertad la extrañable transparencia de tu querida presencia como Atlante Che Guevara la estaba bailando un poco Tata esto pasa en Chaco busquenme el otro tape de Chaco de la persona de la señora que pinta un mural en la puerta de su casa indignada con lo que le pasa esto es para alimentar la zaraza esto es para alimentar para alimentar pero que es esto que es esto claro Tata perdón pero pobres chicos pobres chicos porque les hacen esto a los niños Tata dejame preguntarte esto dejame preguntarte esto Tata revisamos recién la identidad del peronismo la de Alberto la del sindicalismo cual crees que es la identidad desnuda del quillerismo si le sacas el maquillaje peronista algo de maquillaje alfonsinista le sacas Alberto y ves el corazón del quillerismo que crees que hay ahí una caja fuerte alguien que se abraza una caja fuerte esperaba una respuesta de filosofía política Tata pero lo entraste con pragmatismo no jodamos más no jodamos más le mando un beso grande a Claudia Rucci que está mirando la entrevista y le está gustando mucho te escucho Juan Tata soy Juan Manuel Dragani le quería hacer una pregunta tanto que en estos días y en estos tiempos se habla del lawfare usted fue una víctima de de esa persecución despiadada de la justicia hacia usted entre el año 2006 y el 2016 en que finalmente fue sobreseguido y se hizo justicia alguien de la política ¿salió a pedirle disculpas? no, ya no pretendo eso no, no no pretendo primero no lo van a hacer antes de pedirme disculpas a mí usted habla de la clase política deberían pedir el permiso y perdón a la sociedad por lo que están haciendo por lo que están haciendo con las vacunas la clase política debería pedirnos perdón por cómo han llevado a dónde han conducido a nuestro país en todos estos años todos todos estos años y deberían pedirnos perdón también por no tener un proyecto común del país porque se puede tener un proyecto común del país es lo que vino a hacer Perón y no lo dejaron porque estás muy peronista hoy Tata muy no, no no muy peronista es lo que pienso yo me afilié al radicalismo por eso te digo en el año 64 y la verdad que hicimos una campaña electoral contra Perón con la fórmula Barmín de la Rúa muy respetuosa muy respetuosa alguna vez te pidió un favor Alberto Fernández a vos sí me lo contás estabas en la sida ¿de dónde estabas? ¿qué te pidió Alberto Fernández? está fumando no sé cómo no entró tu mujer a decirte que no fumé no, Carolina fuma más que yo así que te digo perdón pero si la nata fuma yo también no, no, molesta nada escuchame una cosa ¿qué favor te pidió Alberto Fernández? ¿qué era Alberto Fernández cuando te fue a pedir un favor? Tata era el abogado de un periodista que estaba en juicio conmigo a quien yo le iba a ganar y no quería ganarle y que la gente pensara que iba a ganar porque yo era jefe de la sida y le iba a ganar y Alberto Fernández aprovechó para pedirme si podía ir a la superintendencia de seguros ¿y vos le diste el ok? ¿por qué no? yo no la verdad no lo conocía pero este no costaba nada hacer un favor estudiar finalmente yo aconsejo el conductor de la economía aceptó y lo tomaron y llegó hasta hasta cabalo claro no se privó de nada no no se privó de nada y ahora y ahora te voy a decir algo que nunca te voy a decir algo que nunca cuento en la última entrevista había un tercera persona de testigo y Alberto dijo ojo Tata que hay que hay mucha plata en juego y yo le dije ni Menem ni yo estamos buscando plata ¿entendiste? Clarísimo Tata ¿quién manda? ¿Cristina o Alberto? No manda Cristina que es la una de las distintas políticas este más 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 capaces que tiene la clase política Cristina sí para el mal pero pero capaz hay gente que es para el mal y puede ser y es muy capaz de eso hablábamos antes con los líderes los líderes para el mal los líderes del bien ponele sí imagínate lo que es Felipe Solá como canciller Tata me gustaría que me describas vos como ex embajador ¿cómo es Felipe Solá como canciller? no yo yo más que embajador yo entré a la cancillería en el año 69 y lo vi entrar después muchos años después algunos años después a Felipe Solá en el 73 era el secretario privado de Jorge Vázquez y entraron como entran ahora estos muchachos ya vamos a volver bueno entraron con gente de la Villa 31 que existía de retiro al frente de esa marcha entró Rodolfo Galimberti la mujer de Jorge Vázquez en el Salón Dorado se hizo la ceremonia de la asunción de Jorge Vázquez con los fusiles montoreros y ahí estaba Felipe Solá Felipe Solá va a participar en el discurso antinostroamericano que Jorge Vázquez va a leer en junio del 73 en Lima Perú y después lo descubrí unos años después ultra menemí había puesto la cara de boludo y puso y se hizo ultra menemí después va a poner la cara de boludo y se va a hacer vicegobernador de la provincia tiene un currículum la verdad impresionante descomunal Tata perdón hablando de currículum Tata la pregunta es Eduardo Bataglia te habla quién es el semillero quién es el pollo que puede suceder en esta gestión Alberto Fernández o a Cristina es Alberto es Cristina hay alguien en el semillero que veas como cuadro político no sé cómo llegaremos al 2023 porque a lo mejor ocurre lo que sucede en Venezuela cuando muere Chávez en el 2013 el presidente fue puesto por La Habana y es Maduro no sé cómo llegaremos hasta ese nivel en el año 2013 en el año 2023 en el 2013 los cubanos pusieron a Maduro y acá no sé cómo va a ser el cuadro de la alianza por lo que veo Alberto Fernández está muy arropado por el grupo de Puebla el foro de San Pablo está por ahí también y no sé cuál va a ser el peso que va a tener en estos momentos la izquierda tiene un chileno de asesor en política exterior que le hace contactos en el exterior lo hace viajar lo hace hablar le escribe discursos no sé Pataglia a lo mejor por ahí lo ponen a a a al pie de Belis ser a Menyos puede ser Menemista después puede irse con con los muchachos anti Menemistas después se raja Washington 10 años después viene acá es el abanderado de la lucha contra la corrupción y está con esta gente en sus alrededores dicen que este gobierno es una cola de ladrones pero él está ahí tiene un cargo internacional se lo pusieron no fue al BID que había ido a otro cargo internacional le dijeron Nones no sé cualquiera puede ir por ahí por ahí es Belis qué sé yo Tata me quedaría 7 horas hablando con vos digo tenés pensado vivir aproximadamente hasta qué edad hasta la que me permita Carolina bueno ponele que Carolina te deje dígate 80 90 tenés que dejar un libro escrito para la posteridad que me imagino que lo estás pensando lo necesitamos lo vas a hacer no te vayas no te vayas de este mundo sin contarlo todo ya lo sé pero no te vayas de este mundo sin hacer ese libro que todos queremos leer en algún momento de nuestra vida el libro que rompa todo Tata ese que dejaste en la caja de seguridad y cuando no esté más se fue el Tata pero lo que dejó queremos ese libro no te lo guardes yo quiero decir una cosa Viviana estás sentado al lado de un gran tipo que se cobre ya lo sé tu viejo fue un maestro fue uno de los tipos que me puso el título nadie fue él fue él fue él fue el que me lo puso ayer lo recordábamos y el muchacho Jorge Jacobo el padre es un muchacho que venía de la izquierda y supo comprender supo estudiar supo evolucionar era boleta ¿sabés por qué no fue boleta? porque el gordo Aguindegui que iba a ser ministro de interior le dice a Oscar Alendez acá tengo esta lista de 16 muchachos dígale que se escondan entre ellos estaba mi viejo y Aguindegui a su vez le decía que le debía a Alendez al bisonte la escuela de policía así es así es el día del golpe a mi viejo el día del golpe a mi viejo lo van a buscar tres Ford Falcon a la casa y como cuenta el Tato se había se había ido te quería mucho Tata el viejo hablaba siempre de vos y yo que te conozco desde que era tan chiquito que probablemente hubiera que agachar la vista para verme siempre me llevaba a verte y me decía sentate ahí callate la boca y escuchá y escuchá Tata muchas gracias por haber conversado con nosotros recordar a a Jorge Yacove padre y por todo lo que nos contaste la verdad que la charla fue absolutamente interesante un honor un honor estar al lado tuyo compartir con Calito Campolongo y con el profesor Bataglia siempre tan serio es el más jodón de todos pero fuera de cámara gracias Tata un cariño a tu mujer el Tata Yofre hablando de absolutamente todo llegó Yamil Santoro enseguida conversamos con él ya hablamos de lo que sucedió en Miami y ahora alguien tuvo su día de furia y me voy ya a Mauro con Jorge pero por favor relatame el día de furia de este hombre mirá como está rompiendo los autos ¿qué fue lo que pasó? Bataglia casi la mitad de la película casi en cierre ¿qué pasó? el principio es una frase y un viaje figuratelo le dicen a este hombre que está ahí de apellido Gómez ya se te cumplió el periodo del plan un plan de autoahorro podés pasar y se te entrega ya el dinero 8500 pesos ¿por qué digo un viaje? el viaje es desde Glew hasta Caballito lugar de la concesionaria este hombre llega se presenta le ofrecen un plan no el dinero el dinero no está bueno tenés que esperar que pase determinado plazo no no yo quiero el dinero porque me hicieron venir para eso por eso vengo hasta acá Jorge Gómez es un hombre de 30 años paraguayo taxista llega ahí bueno cuando no entiende las razones por las cuales él estaba ahí y reclamaba lo suyo que era esa plata que le habían indicado que iba a recibir empieza a romper un auto un 0 kilómetros lo tenemos a Mauro con Jorge desde Glew Jorge tuvo su día de furia y vamos a conversar con él hola Mauro buenas tardes hola Jorge gracias por estar allí en el móvil el ataque de furia en una concesionaria Mauro te escucho mira yo te pongo en contexto porque las imágenes hablan por sí por sí mismas pero nosotros estamos acá en Glew que es la casa de Jorge a ver porque él para llegar hasta Caballito tuvo que caminar ocho cuadras por calles como esta tuvo que tomarse un colectivo tuvo que tomarse el tren y después tomarse el subte eso una demora aproximadamente como decía Eduardo de dos horas y media es decir todo lo que le generó para llegar a ir a reclamar lo que le pertenecía acá vive junto a su padre que está sin trabajo él también está sin trabajo en estos momentos más allá que está cursando por una enfermedad pero los pormenores del porqué y de la situación te lo puede explicar mejor Jorge Viviana que ya te está escuchando cómo no hola Jorge buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes si me pueden subir un poquito el retorno te pido si me abrazas un poquito más fuerte por favor Jorge para escucharte bien ¿qué fue lo que te pasó? ahí se escucha perfecto estamos viendo las imágenes tuviste tu día de furia tu ataque de furia en la concesionaria contá por qué ¿qué te pasó? ¿qué sensaciones tuviste para romper nada lo que tenías a mano que eran en este caso los autos? claro no yo empecé a pagar un plan en el año 2016 yo fui a a retiro a hacer un viaje con unos amigos y bueno estaban los agentes de esta empresa había un auto pintado que decía entrega inmediata en cuatro cuotas bueno fui a consultar me dijeron que bueno si yo abonaba cuatro cuotas y entregaba el 30% del valor del vehículo que en ese momento estaba doscientos mil pesos el auto o sea te lo resumo así Jorge te estafaron te estafaron te estafaron te estafaron te estafaron te estafaron bueno resulta que me dijeron que tenía que esperar el pedido del auto que iba a demorar unos meses más todo zaraza y además tenía que tenía que abonar un dinero aparte por los trámites por el acarreo del auto y otras cosas más así que decidí dejar el el plan y pedí que si me podían devolver el dinero que no no era lo que me habían este prometido comentado no te cumplieron claro ahora y cómo llegas porque lo que se pregunta me imagino Jorge la gente en la casa es cómo llega o sea te sentís estafado perfecto te recontra calentás como nos calentamos todos sabemos que si todos cuando nos calentamos vamos con un palo y rompemos todo estamos en un problema con la policía con la justicia de hecho lo detuvieron por eso cuánto tiempo pensaste esto que ibas a hacer lo pensaste no lo pensaste la ira te ganó y ahora cuáles son las consecuencias después de lo que hiciste Jorge no 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 lo pensé a mí me llamaron de la concesionaria me dijeron que ya pasó el tiempo del del plan para poder retirar el dinero me dijeron que me iban a entregar 8.500 pesos así que yo fui a buscar el dinero cuando llego al lugar este lo que me dicen es que lo que ellos querían era ofrecerme un nuevo plan yo dije que no me interesaba que yo fui a buscar el dinero que me me llamaron por eso y me dijeron que no era posible que tenía que esperar un año más este así que me sentí muy frustrado y sin pensarlo agarré las colas las cosas que montré la computadora que fue lo primero que agarré y le pegué contra el auto después agarré un cartel de metal y le empecé a pegar a a los autos y y bueno hasta que llegó la policía me detuvieron y bueno estuve en la comisaría detenido este dos días sin sin comer nada porque yo tengo este problema en el en el estómago y no puedo o sea tengo una dieta especial que que bueno no me lo dan aparte no no tenía la medicación así que estuve mal en esos dos días en la comisaría gracias jorge bueno calmate porque es un problemón calentarse y hacer eso pero también es entendible el hartazgo de una sociedad cuando la estafan gracias jorge por estar en el móvil te abrazo tomate un rivo tomate un rivo como nos vamos a tomar todos un rivo muchas gracias jorge muchas gracias mauro estamos con jamil santoro muchas gracias como está jamil muy bien estamos 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 todos igual algunos lo manejamos un poquito mejor claro hay que hacer mucho om porque si no hacemos om es un problemón Argentina es un país que todos los días te da motivos para reaccionar así por suerte la sociedad todavía aguanta espero que podamos ofrecerle electoralmente algo para que descomprime a ver enseguida vamos a conectar con Layus con Layus yo le digo Layus no Layus con Pablo Layus que está en San Luis por el caso Guadalupe eso es enseguida si tienen imágenes si las quieren poner no tengo problema pero la sociedad está aguantando un montón ahí está Layus ya vamos a conversar con él enseguida para ver cuáles son las novedades del caso de la desesperada búsqueda de Guadalupe la sociedad está harta está cansada hoy hablábamos del derrumbe pero no solo el de Miami recordábamos todos los derrumbes porque estamos acá por la corrupción escuchábamos al Tata Joffrey hablando de todo lo que pasó de quién es quién quiénes están en el gobierno como todos incluido Alberto Fernández fueron, vinieron, volvieron y ahí están todos y esto es lo que tenemos vos que estás mucho en contacto con la gente en la calle ¿cuál es el hartazgo de la gente y por qué nos salimos todos por suerte con palos a romper todo porque ganas a veces no nos faltan yo digo por suerte nos salimos con palos a romper todo gracias a Dios por suerte la violencia política está lejos digamos la actualidad por suerte pero el sentimiento que hay es de una desazón de unos brazos caídos de cansancio me tocó hace dos días tener una charla con un grupo de empresarios jóvenes de mi edad y todos planteaban que estaban viendo cómo desescalar operaciones en Argentina e irse que ni les importaba si ganaban guita si no ganaban guita que estaban hartos de no saber si el día de mañana van a poder seguir trabajando como están están cansados que eso le pasa a los empresarios y le pasa a todo el mundo de hecho sin ir más lejos hoy Argentina tuvo una malísima noticia que nos bajaron en la calificación de riesgo ya ni siquiera país de frontera directamente somos un país único tan marginales somos gracias a la conducción de las personas que hoy están en la rosada amplíame eso si nos apagan el aire les agradezco amplíame eso cuando estaba Macri en el poder nos habían elevado a un país emergente es una categoría crediticia que ayuda a que más fondos de inversión puedan invertir digamos en la Argentina por el nivel de riesgo todos esperaban que hoy saliera la noticia que nos iban a degradar a país de frontera que es como la C digamos directamente nos mandaron a la D que nadie se lo esperaba que es directamente que es un país que está tan mal que es inclasificable que nadie se lo esperaba ponele no, no, no te digo por lo menos en los mercados yo que trato de mantenerme cerca de la gente que invierte y demás decían decían nadie se vio venir esta piña y esa es una piña que repercute en la posibilidad de acceder a un crédito en el financiamiento de las inversiones para el país en el empleo en los precios en todo y lamentablemente cuando vemos lo que dicen desde el gobierno en lugar de mostrarnos una hoja de ruta cómo salir de este lío le tiran culpas a Macri putean a aquel ponen excusas nos condenan digamos a personas que no tenemos ningún cargo de responsabilidad en la gestión lo que sí me pone en algún punto tranquilo es que para esta elección que se viene empiezan a aparecer voces que plantean una hoja de ruta recién el Tata López Murfi en el 2003 vi tu cara hice así y vi tu cara cuando dijo López Murfi lo voy a clipear a ese momento sin bigotes además sin bigote más flaco más flaco pero Ricardo López Murfi va a ser candidato a diputado nacional lo cual es una buena noticia vaya si uno lo vota o no me pone muy feliz que haya gente con una hoja de ruta clara de cómo se puede salir ayer discutíamos acá con creo que con juez era porque ya viste tanta gente pasa que me olvido no, no fue con juez pero hablábamos de que por un lado uno está harto de las mismas caras y López Murfi tiene trayectoria pero quiero decir después se busca el carisma que tenga liderazgo que sea simpático que hable bien entonces es como que se termina votando siempre lo mismo porque nadie le quiere dar una alternativa a alguien nuevo o alguien que viene a contarte otra historia al argentino le gusta que le mientan yo no creo que al argentino le gusta que le mientan ¿y qué nos pasa? yo creo que el problema es que la mayoría de la oferta política le miente o le prometen cosas que no pueden cumplir o que no saben cómo cumplir pero en campaña prometen cosas que no pueden cumplir sabiendo que no las pueden cumplir o las prometen porque son tan ilusos que creen que pueden Macri no nos contó el país que recibió yo creo que las dos cosas por un lado en general pasó mucho en el Macri no sobreestiman sus propias capacidades y subestiman la complejidad de los problemas y después en otros casos tienen gente que no le da el PINET para ocupar los cargos de responsabilidad que le explicaba ¿por ejemplo? no, no quiero poner nombres no, pero si no es aburrido no, ya sé pero no quiero yo no hubiera puesto a Prada Gale en Economía por ejemplo ¿y a quién hubieras puesto? yo le hubiera puesto a Melconian digo, tenían gente capacitada eligieron ir con personas que a mi entender profundizaron la crisis de la República Argentina ¿y por qué apoyás a López Murphy? porque yo creo que es una persona que tiene una conducta política intachable en sus más de 50 años de actividad política nadie le puede decir ni un pero acerca de cómo se ha comportado y en segundo término porque tiene una visión de cómo sacar al país adelante y algo muy importante vos decían reclamabas la posibilidad de que haya nuevas generaciones detrás de Ricardo hay un montón de personas jóvenes en las que me incluyo que estamos trabajando para hacer la próxima generación que lo suceda de republicanos de liberales que trabajen para sacar al país adelante así como se habla de dónde están quiénes son los peronistas quiénes son los liberales porque también Cristina dijo que quiere abarcar un grupo de jóvenes liberales ¿quiénes son los liberales? por suerte que hay un montón no estamos todos en el mismo espacio el otro día fuiste con Milet que es una persona muy valiosa está Kachanosky que cada dos por tres también ¿y no se pueden juntar todos los liberales? ¿por qué están todos separados? no, no estamos tan separados republicanos unidos que es el partido que hemos fundado con Ricardo y demás ha congregado a muchos de ellos Gustavo Lázari Gustavo Segré Manuel Adorni Agustín Echevarne entre otros tantos hay otro grupo que está con Expert y Milet trabajando ahí en Avanza Libertad y algunos que han quedado sueltos por ahí la verdad que en muchos años llevo 15 años en este rubro nunca vi tan organizados a los liberales ¿qué atén? te vi con los tenés mellizos tengo mellizos de cuatro años tengo 33 años vi tus fotos el día del padre con los mellizos me muero vamos un toque porque bueno sos papá quiero hablar con Layus conéctenmelo a Layus por favor que quiero saber cómo está el caso Guadalupe ¿cuáles fueron las noticias que más te impactaron en estos últimos días? bueno esta de Guadalupe es fenomenal porque me siento ahí identificado ¿por qué no aparece? ¿por qué el Estado no aparece? ¿por qué uno ve que hay un montón de policía pero uno siente que eso no conduce a nada la ministra Frédéric habla porque de casualidad está en una conferencia de prensa y dice algo ¿por qué siguen pasando estas cosas y por qué el Estado no está presente? bueno ahí el problema que tenés es que es un Estado sin herramientas lamentablemente la pobreza estructural que hay en la Argentina y en muchas provincias lo que hace es que no tenga la policía herramientas suficientes para poder estar rápido porque en este caso hay que decirlo la familia actuó bien rápido los 40 minutos más o menos de que detectaron la desaparición lo denunciaron pero no hay cámara suficiente no había patrullaje suficiente en la zona como para poder dar con la persona y también hay que reconocerlo hay situaciones que son muy complejas de afrontar lamentablemente espero que la encuentren porque esto es un caso que a mí particularmente me estremece la sangre y me identifico con esa familia porque me podría pasar a mí o sea muchas veces uno está tranquilo y piensa que sus hijos están en la vereda jugando y están con amiguitos con algún familiar y en un descuido de 5 minutos puede pasar algo como esto y a uno lo pone en una situación de indefensión de crisis interior bastante compleja y tampoco quiero vivir con miedo y como no quiero vivir con miedo no quiero vivir encerrado no quiero que mis hijos vivan encerrados pero tampoco tus hijos pueden jugar en la vereda nadie puede jugar en la vereda hoy por hoy no la ciudad de Buenos Aires no yo me crié en Lanús jugué mucho en la vereda sí todos nos criamos jugando en la vereda pero eso fue hace 40 años bueno creo que tenemos que trabajar para recompitar digo si bien en las grandes ciudades como la ciudad de Buenos Aires es más complejo es una locura que en un pueblo como bueno ayer vimos un caso en el conurbano que fue impresionante como un pibe de 15 años que terminaron matándolo se metió en una casa para que quería matar a dos pibes uno de 9 y uno de 7 sí a ver así se vive así se vive en la Argentina de hoy en la Argentina hay dos cosas digo por un lado reconocer que más allá de la edad de la persona si alguien te entra a tu casa yo siempre me voy a poner del lado de la persona que se defienda claro y eso es algo que hay que jerarquizar que es el derecho de cada uno de nosotros a defenderse pero también me quiero poner del otro lado y es un país que si para empresarios a los cuales les está yendo bien no ven un horizonte para seguir en la Argentina qué le queda a una persona que quizás no tuvo la instrucción no tuvo las herramientas no tiene una posibilidad de empleo entonces hay que entender que la crisis que están generando desde la Rosada no impacta solamente a los empresarios le está arruinando el futuro y le está robando el futuro a más de la mitad de los argentinos chicos yo claramente me quedé sin cucaracha así que si me están dando órdenes para ir a tapes y cosas yo no los escucho acá estás acá estás ok aquí estás quiero hablar con Pablo Lallu si lo tenemos en el próximo bloque bueno ok prepárenme el tape el tape de Samir por favor necesito que veas esto porque hablábamos recién de Guadalupe lo que pasó con Samir es una vergüenza tremendo qué sentís porque quiero ahí está miralo porque hay un matrimonio con una criatura muy pequeña esperando más de cuatro horas que es una cosa increíble y ve y espía por la puerta de una habitación que está Samir pero que no está tirado en la cama postrado sino que obviamente al día siguiente el escrache se metió en una clínica y al padre y a la madre que están con el chico no los atienden hoy no atendieron ayer a un viejo de 90 años para darle la segunda dosis quiero que me hables un poco de que no estamos a favor de los escraches pero que el humor social empieza a estallar y que si la justicia no llega la del hombre llega a la justicia por mano propia que es la más peligrosa vamos a ver el tape por favor bueno estoy acá en la trinidad de Ramos mi hijo se rompió la cabeza y le sacan el lugar todo porque estaba dentro de un consultorio y lo dejan acá en una sala de espera hace 4 horas que estamos acá todo porque porque acá en el consultorio número 6 está Samir ahí tenés si tenés guita tenés una habitación y si no la tenés que sufrir acá en el pasillo quiero decir algo como acaban de mandar un mensaje que tiene que ver con esto ya te escucho parece que mandan un mensaje de la gente de prensa del sanatorio este dice ya sé que estás al aire y bla 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 el caso del nene atendido es un caso aislado del señor Samir miren a mí me pueden dar las explicaciones que quieran pero yo la verdad discúlpenme a la clínica le creo a la gente que subió el video que estaban con el pibio durante 4 horas y Samir estaba siendo atendido y el nene no a mí yo les agradezco a la clínica que me manden en el mensaje pero el señor esperó 4 horas así que yo estoy esto se llama Viviana con vos no Viviana a favor de los poderosos ni de las clínicas la verdad veo este video un matrimonio que quiere que atiendan al hijo 4 horas esperando mira abre la puerta y lo ven a Samir así que le agradezco a la clínica que nos estén mirando y que me avisen esto pero el tipo esperó 4 horas para que atiendan al pibe así que no aclaren que oscurecen ¿qué te pasó con esto y con el caso Samir y qué pasa con la gente que se empieza a enojar que es una locura porque pasó mañana te vas a encontrar con Lázaro Báez con el que toca el ukelele con el vacunatorio VIP digo claramente hoy en Argentina de primera y de segunda y los que son amigos del poder de tercera y cuarta y de tercera y cuarta pero en el caso de Samir ¿qué te pasó? ¿va a morfar domiciliaria, tobillera y tres veces por semana sale? pero es que eso es lo que hoy por hoy comunica la Argentina es la sensación de impunidad para los que chorean para los que hacen cualquiera pero que si son amigos del poder o simpatizan con el color político de turno no pasa nada y al final terminan siendo dos, tres, cuatro ciudadanos indignados y el poder de las redes sociales es una cagada porque además esta mina que lo escrachó o la gente que trata de decir algo porque está indignada es la que termina después con un problema judicial jodido o va en cana y estos tipos están sueltos bueno o sea es el mundo del revés la Argentina eso es lo que estamos trabajando para que cambie vos sabés que por lo menos en mi espacio hemos sido muy activos en el frente judicial ¿cómo se hace para que eso cambie? bueno primero dejar de votar a los mismos porque hoy lo que tenemos es mucha oposición que en redes sociales es muy guapa y demás en el congreso terminan votando muchas oportunidades la oposición se hace la guapa en redes sociales es título pero lo es pero aparte ¿tienen los mismos intereses? no sé si tienen los mismos intereses lo que tienen es o falta de herramientas o falta de huevos y las dos cosas son un problema o sea lo que necesitamos es gente con ideas con herramientas y con huevos y eso es lo que estamos tratando de llevar nosotros ¿y de la oposición quienes tienen huevos? hablábamos con el Tato mira recién trataba de Pichetto me parece que es un tipo muy valioso Pichetto y Patricia son los demás huevos Patricia me parece una persona también valiosa creo que podrían haber hecho más de lo que hicieron ¿qué? bueno en el frente judicial estuvieron los dos bastante ausentes ahí la verdad que nosotros sin una banca salvo la de diputado Patiño y sin fondeo y sin ningún tipo de representación que esperamos este año tenerla hemos denunciado a Ginés por lo cual está imputado gracias a nuestra denuncia le hemos frenado al gobierno tres millones de cosas con amparos digo ¿qué está haciendo juntos por el cambio que hasta ahora con bancas y demás? me lo contás me lo contás después de este corte seguimos conversando con Yamil Santoro a la oposición le faltan huevos ya venimos no te vayas acá estamos Santoro decime una cosa varias cosas me quedaron una la oposición no tiene huevos o le faltan huevos a la oposición le faltan huevos sí aquí ¿cómo? ¿por qué? porque primero a ver comparto pero amplíamelo vamos a dar una cosa muy concreta primero fueron cómplices de la locura que instauró el gobierno nacional en relación a la pandemia fuimos uno de los países que peor manejó la pandemia tanto en materia sanitaria pero sobre todo en materia económica ¿y la oposición? y la oposición acompañó de hecho decimos bueno acompañó más al principio que acompañamos todos al principio fue un año y medio se empezaron a despertar al principio del 2021 los únicos que en mayo del 2020 presentamos un modelo de gestión alternativa de la pandemia fuimos nosotros los que presentamos amparos para que los chicos puedan ir a las clases para que las pymes puedan volver a abrir para que se pueda salir a las plazas con los chicos fuimos nosotros ¿y por qué nadie se enteró que fueron ustedes? no, mucha gente se enteró no, bueno, sí pero la gente que los sigue a ustedes es muy gente de redes de no no, pero también algunas cosas salieron en los medios el tema es que cuando estaba criticando ahí estábamos criticando a todos los gobiernos y las pautas de todos los gobiernos son muchas fuerzas ¿ves que al final este es el único programa en que la gente viene y dice lo que se le da las ganas? ahí estamos hablame de cada uno de ellos de Mauricio, de Horacio de Vidal y de Patricia a ver, de Mauricio creo que desperdició una oportunidad histórica yo fui uno de los que apoyó sin ser directamente del espacio esa oportunidad porque como decía Tata esperaba que eso fuera una vía de salida de la decadencia argentina la reta la reta lo veo un tipo con muchas ganas de llegar al poder me preocupa qué va a hacer una vez que llegue por eso espero que los liberales estemos ahí para marcar la cancha y que no terminemos repitiendo los errores del 2015 o peores ¿Heidi? bueno nada, Heidi creo que Heidi le prometió amor eterno a la provincia y es como una novia que te promete amor eterno y te deja y ahora hay que ir a capitán a mí es una persona que realmente me desconcierta nunca me generó entusiasmo que se vuelve con el novio anterior que se vuelve con el novio anterior sin amarlo yo creo en las reconciliaciones como que vuelve porque le queda cómodo creo en las reconciliaciones pero perdón, no me quedo claro que pensamos de Vidal sí, entonces y Patricia es la que más huevos pone bueno, yo fui un pollo de Patricia yo me crié con Patricia pero creo que es hora de nuevos liderazgos así que en ese sentido creo que ¿por qué te alejaste de Patricia? porque creo que en la forma de construir políticamente hay que darle oportunidades a la gente joven y con talento y no concentrar el poder en uno creo que Patricia en ese sentido nunca fue una habil constructora bueno señor un beso a los mellizos las medias las medias excéntricas no esperaba que salieran en cámara te reconozco dije no van a salir y me clavaste te clavaron las medias o sea que yo un día como tengo un quilombo en un pie tremendo el director fue tan genial que me ponchaba hasta acá hasta el tobillo y yo lo hice descalza hubiera pedido el mismo trato nos hubiera avisado y cortábamos en las medias no quiere imaginar con esa media los calzoncillos pero eso es para otro programa otra historia otra historia gracias Yamil en el próximo bloque entramos a fondo picante el pase con Luis Novaresio ya venimos no te vayas gracias Yamil bueno acá estamos al aire estábamos todos charlando perdón buenas noches Luis Novaresio estábamos ya nos falta el whisky acá hola Luis ¿cómo estás? ay con su biblioteca ¿cómo le va? buenas noches ¿qué dice Cano? y bueno ¿dónde querés que esté? ¿está en mi biblioteca? termina de criticar mi biblioteca no me da un poco igual te digo que yo tengo un poquito me ponen nerviosa los libros que están al revés viste uy yo me vuelvo loca quiero ver los títulos uno de los libros que están al revés sí mirá tras el grito está al revés tras el grito está al revés atrás tuyo cambialo porque no puedo seguir hablando tras el grito Luis y Pirandero te persiguen Pirandero te persiguen abajo el Pirandero está Feynman gracias pero ¿sabes qué es Feynman? ah está José Pablo Feynman este es un librazo este es un librazo que súper recomiendo que es muy difícil de encontrar es el curso que hizo Feynman en el club armenio que es de Descartes a la actualidad es la filosofía y el barro de la historia es un librazo mira acá hay un quijote porque estos se van cayendo los libros y yo los voy poniendo esa foto que tenés arriba esa foto con diplomas es una graduación de acá no ¿esta de acá? sí ¿qué es eso? no esta es ¿sabes qué? la del premio Conex de la radio que está la queridísima Magdalena ahora tengo 30 auriculares parezco que estoy prácticamente ¿sabes qué nos imaginamos hoy Luis en un momento? yo nunca me gané ningún premio y seguramente tampoco me lo vaya a ganar pero nos divertía mucho la escena de que estuviéramos nominados al Martín Fierro tu programa y el nuestro y al lado las dos mesas o sea nosotros todos borrachos ustedes no sé y nosotros juntándolas ¿viste? y no y no nos importa ni siquiera que ganen ustedes porque nosotros preferimos quedarnos ¿entendés? como los lúceres pero nos imaginamos una fiesta de Martín nosotros con Cacho Rubio con la Chalina porque como está Cacho con la Chalina es que vas a ganar es como hacia la trampa pero nos imaginamos hoy una entrega de premios yo creo que tendríamos que estar nominados en los dos programas y luego le decimos aventura claro aventura le decimos que tiene que poner el rubro pase o sea que hay que hacer el pase en las señales de noticias que los hay muchos entonces el rubro sería mejor pase y ahí ¿no es cierto? no no vas a ganar ninguno como el nuestro libretado ¿cómo? libretado preparado ensayado esto tiene una producción ¿de qué querés que hablemos hoy Luis? porque la verdad es que nosotros hablamos de religión no sé cómo salió el tema de la fe ayer hablamos de tamaño nunca entendí por qué ¿cómo llegamos hoy? ¿y hoy hacia dónde estamos yendo? si no propones el tema vos Campolongo yo lo que quería era si me permitís un minuto en el pase quiero un minuto del pase Campolongo concedido y cerramos porque en la cuestión de la catástrofe que ocurrió en Miami no en el giro de la conversación no estuvo algo presente que a mí me resonaba le comenté aquí a Edu a Guilla alguien me dijo y después pude descubrir se trataba de Alieto Guadañi que es ingeniero ¿qué me adelantó él el otro día en una reunión? la construcción de un muro marino de 6 metros ¿un muro marino en Miami? en Miami amenazado por el cambio climático y él me explica con el deshielo hay un promedio te diría anualmente el nivel del mar aumenta poniendo en ciudades costeras que es donde estaba esto en riesgo de quedar bajo el agua y esto Infobae Clarín entonces ahí se mencionó fallas de origen primero que si es de origen la responsabilidad igual la tiene el que hizo el cálculo alguien tiene la responsabilidad pero después este fenómeno digamos de la suba de las aguas debieran ser revisadas todas las estructuras si fuera así digo es rarísimo pero es rarísimo Carlos esto digo no no es rarísimo lo que estás contando es sumamente atinado pero digo es raro que no se haya previsto entonces que yo estuve ahora y tengo muchos amigos tengo familia también que vive ahí y es muy exigente el control que se hace edilicio no sé para habilitarte una pizzería por eso me cuesta creer pero esto es un fenómeno distinto al mantenimiento es un fenómeno de tipo geológico y de cambio de clima es distinto a un fallo digamos se ve que a lo mejor alguna obra de acción o algo en la obra de ingeniería no estoy diciendo me acordé porque está el 2 de junio en Clarín el mismo día en Infobae se está investigando se está investigando lógicamente se está investigando pero para para unir los pases que venimos haciendo Canosa hoy yo hablé en privado con Martín Bossi que está allá en Miami estamos en contacto con Martín somos íntimos es un divino ah perdón si lo amo si estuvimos hablando de trabajo y ya ya lo conecté a Martín Bossi con un productor el que me quiere llevar a mí le dije mira yo por ahora no pero quiero que te labures vos en Estados Unidos así que me llamó y pareció loca ya tengo la reunión en 48 horas tengo que presentar el proyecto así que le mando un beso a Martín que lo amo si somos muy amigos igual intento intento conmigo pero le digo Martín nosotros no nos estaríamos riendo grado grado de intimidad él me dice Vivianita me dice bueno si pero digo se vieron desnudos no jugar al tenis bueno que lo saben no 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 hablamos mucho en la pandemia en la pandemia nos hicimos yo lo conozco hace muchos años pero en la pandemia nos hicimos re amigos el año pasado hicimos una entrevista con Martín Bossi la más loca de todo el año una entrevista absolutamente bueno Martín Bossi ya se los anticipo regresa de Estados Unidos en una semana hace la cuarentena y viene este programa a humano a mano fue la entrevista más loca que yo hice en los últimos tiempos me hizo de todo nos reímos disfrutamos pero no sé por qué me llevas a Martín Bossi no porque ahora voy a ir enseguida voy a unirlo pero quiero decir otra cosa hoy tengo un día de subordinadas viste cuando empezás a abrir ventanas ventanas quiero decir Jorge Giacobbe que viéndote desde en el monitor que yo tengo acá y demás sos un actor francés que con tu cara lográs hacer un editorial de cada uno de los comentarios te lo quiero decir de esta manera porque es impactante ver tu reacción es un alagazo lo tomo como una no gracias lo tomo como un halago en serio es un halago no sabés a que iba sabés a que iba lo de Martín Bossi lo de la caída y etcétera hoy Martín me decía se ve que no estaba escrito que fuese mi día o el día de Nico Vázquez vos crees en un destino programado si querés contar la pregunta es para Giacobbe no para vos totalmente para mí está o sea ya está todo el día la hora el momento nadie se va antes de tiempo ¿entendés? nadie hay un momento hay una hora exacta yo creo en eso yo creo en eso escúchame no yo estoy absolutamente me pareció escuchar lo que dice que no estoy absolutamente en contra no claro porque si no no tendría sentido esto que estamos haciendo no tendría sentido no claro yo creo que la vida no está predeterminada no para mí la vida no tiene sentido y hay que construirla vos tenés como siempre como las opciones como las decisiones que vos tomás pero el día final está marcado ¿entendés? es como que yo te dijera que de acá a cuatro metros vos decidís el mientras tanto yo sé que voy a llegar pero veo como lo voy transcurriendo pero el día que se me cae ¿entendés? el piano en la cabeza era para piano en la cabeza es un elige tu propia aventura absolutamente más decidiendo mientras tanto pero el día final está marcado pero qué escritura pero qué escritura arbitraria o sea te da la escritura de cuando nacés y cuando morís y en el medio no el guionista es Dios punto chico el guionista es Dios pero no te vas a morir pero pará hay un contrasentido hay un contrasentido pero hay un contrasentido si Dios es todopoderoso y sabe todo no tiene espacio ni tiempo ya sabe lo que vos vas a hacer por lo cual tu elección no existe como tal es una elección prevista no, si la elección existe Dios te permite elegir obviamente que Dios te permite elegir o sea que vos vos decidís antes el libro albedrío yo tengo el libro albedrío o sea yo tomo mis decisiones pero la hora en la que yo me voy a morir ya está pactada es el lugar la patrística o sea no tenés libro no y si te suicidas el libro albedrío ¿qué es? no, ya estaría predeterminado claro, estaba predeterminado te ibas a morir suicidándote para Dios pará Dios Dios previó que vos te suicidaras bueno tampoco lo quiero poner a Dios en esta conversación porque quiero que Dios vaya y lo diga porque la religión condena el que va a que Dios yo ya te hablo de los políticos pero ya la red perdón pero acá Campolongo nos puede tirar algo un poco más serio ¿no? es una discusión que viene no pará si es que es serio lo nuestro ¿qué te pasa? no, claro pero capaz que Campolongo tiene como una definición el otro día yo mencionaba digo hay un destino chicos hay un destino la patrística la escolástica son todas discusiones de este tipo si Dios es todopoderoso está en todo lugar sabe todo pero entonces ¿cómo sabe? nadie llega a una conclusión lo que sí te digo es que por ejemplo también eso lo toma parte de digamos del protestantismo el protestantismo inclusive tiene un axioma que dice que hagas lo que hagas ya estás de alguna manera juzgado por Dios ¿me entendés? ¿lo dice por la Argentina o no? que hagamos lo que hagamos ya estamos cagados también lo dice por la Argentina por supuesto somos tan egocéntricos que queremos que lo dice por la Argentina claro pero no es un nivel ese que donde ya pasás a lo teológico ¿viste? no, no, no y no se raro bueno, pero es que de esto se trata porque yo me quedé muy impactado con lo que decía hoy vos me gustaría chequear en el estudio nuestro de hecho esto porque él me dijo se ve es evidente que no era el día determinado para Nico Vázquez y Jimena Cardi ayerdi ¿usted cree que está todo escrito? no todo escrito sí totalmente ¿sí? sí, sí, sí totalmente está todo escrito ¿en cursiva o en imprenta? ¿usted qué dice? en imprenta sí, Luis está escrito lo bueno lo malo está escrito lo bueno lo malo lo más o menos el día final el día que no te tiene que tocar y si y aquellas personas también que que no que se quitan la vida también está escrito todo está escrito o sea que no la vida es nada más que una actuación una actuación de un libreto prescrito o sea uno en realidad cree que el hijo cuando nacés lo único que tenés claro es que te vas a morir y ahí depende de vos cómo lo vas a transitar si todo está escrito el libreto no está escrito igual Dios no avala el suicidio digamos es una elección tuya Dios no te avala el suicidio bueno no sé para mí que si todo está escrito está escrito con letra de médico porque no se entiende un carajo el ser humano el tema es el tema es que es Dios ¿no? que es Dios muy bien el ser humano en línea general habla el doctor no pero quiere encontrarle lógica al milagro entonces busca certidumbres permanentemente en ese transitar nadie puede entender el milagro entonces lo más fácil es decir estaba prescrito que no era mi día pero la realidad es otra la realidad es que hay azares y en nuestra vida cotidiana nos pasan ante la espontaneidad de nuestros actos nos pasan nos van ocurriendo situaciones una de ellas es salvarte de una tragedia como la que ocurrió hoy ¿no? y cada uno cree en lo que puede pero chicos pero yo les quiero decir una cosa milagro pero les quiero decir una cosa lo que ustedes dicen que es el azar o es el milagro es hoy durante muchos siglos nuestros congéneres creían que la tierra era chata que había dos elefantes y una tortuga y arriba estaba la tierra eso era para ellos era lo que creían entonces no navegaban más allá porque se caían no sos terraplanistas después ahora lo conmigo ahora tiramos la bomba y la tapa de todos los portales entonces ¿qué es? otra de canos no pero quiero decir esto lo que hoy no se explica pero lo que hoy no se explica lo que hoy no se explica no es un milagro es que todavía no lo explicamos yo confío en la ciencia en la razón del hombre y lo que para hoy es inexplicable y resulta un milagro dentro de 50 años tengo una explicación científica porque si todo está escrito como plantea Ortega si todo está establecido ¿por qué vos crees te puedo hacer una pregunta ¿por qué vos crees más en los científicos que en Dios, Luis? porque si no tendría 57 años y estaría viviendo nosotros vos hoy yo todos los que estamos aquí vivimos gracias a que la ciencia consiguió dos avances fenomenales por mencionarlos el agua potable y las vacunas yo no me he salvado por una invocación misteriosa etcétera etcétera a mí me vacunaron contra la polio sarampión etcétera pero naciste gracias a un milagro que es que digamos no a un proceso absolutamente describible explicable científicamente tener un hijo para mí es milagroso no lo puedo ni explicar científicamente por más que ya lo sé pero para mí tener un hijo es un milagro la casuística la casuística no explica todos los fenómenos Luis siempre hay inclusive nosotros tenemos ciertos registros pero hay registros que no los podemos tener pero eso es lo que superan pero perdón yo digo eso es lo que está explicando Luis la ciencia tiene la virtud de saber lo que puede explicar y dejar aquello que no puede explicar para después la religión quiere explicar todo pero no es siempre así lo hemos visto en nuestro país cuando un grupo chico de científicos se cree dueño de la verdad te puede llevar al desastre bueno pero esos son científicos no es el fanatismo la ciencia en estado puro 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 no existe pero por eso está la discusión filosófica de que la ciencia no tiene que relojar a Dios ponchen esto nuestras manos compartimos con el señor pero lo he estudiado mucho por eso pero puedo decirte algo Carlos la religión perdóname ¿puedo decirte algo Carlos? los fanatismos científicos no llevaron a la destrucción de los congéneros los fanatismos religiosos sí ¿tengo que darte ejemplos? no no bueno pero es que estamos mezclando los órdenes yo también te puedo decir que ojo con qué de qué científico me estás hablando en la clínica Tavistock de Inglaterra se ensayó después de la guerra y se utiliza en el shock económico en lo que es el fenómeno del shock económico se insensibilizaba a la gente hubo dignos científicos que se fueron de ese experimento otros no y en la naranja mecánica puesto esto en novela ¿me entendés? sí al ser humano le cuesta al ser humano le cuesta entender que con la muerte se termina todo y justamente lo que quieren obviamente los que somos creyentes queremos creer que hay algo más allá de la muerte que la eternidad nadie volvió para contarnos que hay algo después porque somos básicamente seres espirituales viviendo una experiencia humana para mí que nuestros corazones estén latiendo en este momento es un milagro y eso es Dios está bien pero eso vos lo podés creer pero en cierta forma no lo podés comprobar que lo creas está bien ese es el punto pero comprobarlo la creencia muy bien bancame no, no pero es que yo creo que si no hacer la dicotomía de eso ahí inclusive hasta tiene parte de razón lo que dice Luis hay cuestiones que nosotros no conocemos porque tenemos limitaciones también a lo mejor se ensanchan en el futuro en lo científico ahora pero no creer si no le quieren llamar Dios en una inteligencia superior hace 10 años que el ser humano desculó el genoma humano digamos todavía no se entienden las consecuencias de lo que hemos hecho lo que yo digo es lo siguiente la religión y eso descubrió que es lo bueno y que es lo malo no, claro porque no hay una mirada ética eso hay que ponerlo después hay que ponerlo al mismo tiempo hay que ponerlo bueno hay que ponerlo al mismo tiempo pero espera yo voy a tratar de ordenarlo así si comparten si no me pelean la religión todas las religiones siempre se han puesto en el lugar de tratar de explicarlo todo porque esa era la función matar la incerteza la ciencia está bien el apunte tuyo la ciencia tiene su campo de lo que puede explicar y lo que no y algunos científicos en particular se creen en Dios y entonces creen que lo puede dominar todo es bueno así por algo en particular querías tocar este tema hoy porque fue un tema muy profundo no, porque me quedé muy impactado con lo que pasó hoy allí en el edificio de Miami con este derrumbe me quedé muy impactado viste que el tener un testimonio más o menos cercano Nico Vázquez no es mi amigo ni mucho menos pero digo más o menos cercano de una persona que inexplicablemente se salva esos casos de personas que no abordan un avión porque les pasa algo inexplicable inesperado etcétera etcétera te lleva a preguntarte esto que yo hacía al comienzo de esta charla que es bueno esto estaba hay una predestinación para que esto suceda es puro azar que alguna vez podremos explicar ¿le tenés miedo a la muerte Luis? ¿le tenés miedo a la muerte? ahora se pone lindo no, no le tengo simpatía está clarísimo pero mira yo por ejemplo yo dejé de tenerle miedo a la muerte y por eso yo le tenía más miedo a la vida que a la muerte cuando dejé de tenerle miedo a la muerte empecé a vivir intensamente entonces sé que me puedo ir del canal y que me puede atropellar un colectivo sé que puedo llegar a mi casa y que se caiga el ascensor sé que puedo estar en Miami y que se caiga un edificio entonces trato de estar en paz con toda la gente que me rodea pero dejé de tenerle miedo a la muerte por eso ya no me cuestiono si me hubiera tocado si me hubiera pasado sí porque entré un quirófano con un tumor porque entré un quirófano a ser madre y me podía haber muerto porque estamos todo el tiempo expuestos a morirnos por eso no me asusta la pandemia le tengo respeto me cuido sé que me puedo morir de COVID sé que no me puedo morir de COVID pero sé que me puedo morir de cualquier otra cosa digo mucha de la gente que estaba en ese edificio seguramente fue a vacunarse y seguramente ahora está bajo los escombros ¿entendés? o sea se querían salvar de una enfermedad y se les cayó un edificio encima por eso es que para mí es un trabajo muy profundo de ir por la vida transitándola con amor con respeto en paz y sin miedo porque morir nos vamos a morir todos y no podés elegir el momento el día la hora el lugar entraba como un ladrón en la noche claro pero esperá esperá porque ahí hubo una cosa que no me cerró vos decías que no entendí que vos decías mucha de la gente que puede estar bajo los escombros probablemente esté vacunada no, no probablemente es gente que por el miedo al COVID qué sé yo un argentino ponele se fue a vacunar por desesperación porque yo y de repente te estabas por dar la vacuna esta semana para creer que te salvabas que zafabas y se te cae un piso encima o sea quiero decir la incertidumbre el azar nadie está salvo de nada de una enfermedad de contagiarse el COVID de que se caiga pero uno hace un montón de acciones para minimizar pero no tenemos el control de nada no, claro no tenemos el control de nada las probabilidades están para eso para tratar de manejar la incerteza es decir la posibilidad de quedarte en la Argentina y morirte de COVID en un hospital tirado en un pasillo son infinitamente mayores que irte a Miami que tengas la mala leche y que se te caiga el edificio encima obvio ahora yo digo lo siguiente porque vos sabrís un tema que es fantástico a ver cuál yo no sé si Darrey tiene el tema de la muerte bueno veremos yo creo que no pero si es tema para todos pero perderte el miedo a la muerte es empezar a aprender a vivir cuando le perdés el miedo a la muerte ganás vida Carlitos dure lo que dures digo esto no solamente tenemos que asociar la palabra miedo a la muerte porque no es lo único que puede dar tenés miedo o no tenés miedo a la muerte una de esas puede dar otras sensaciones a mí por ejemplo la muerte en miedo no me da pero me da una infinita tristeza claro sí sí bueno por eso desde los griegos en adelante están todos los rituales para mitigar esto en realidad los griegos no hay una traducción exacta para esa palabra pero usaban sobre la vida la fortuna que es lo que puede acontecer no la rueda de la fortuna de Riverito sino la fortuna ¡Ocho! claro yo sé esto bueno ¿cómo te vino Riverito a la cabeza cualquiera? ¿no? ¿está bien Campolongo? no porque esto lo tomé un poquito de cómo planteo el problema de la tragedia los griegos y Riverito y tiene muchos recursos cuando vos dejó y los griegos cuando vos dejó a la cancha tiene muchos recursos las mujeres deliran la vida es una tómbola la vida es una tómbola no pero de verdad que me parece que yo hoy hablé justo con Martín Bossi ni siquiera le pregunté por eso porque como ya lo conozco dije voy a entrar en un quilombo con Martín Bossi rebuscado dije ni se lo pregunto le dije te invito en 15 días te venís pero yo creo eso que lo más maravilloso mira tal vez tenga que ver o no tenga que ver pero ayer nos fuimos a tomar un vino porque cumpleaños Jacobi cruzamos a tomarnos un vino que terminó haciendo vino unas empanadas y que se yo y entonces hablábamos un poco de laburo y yo le decía mira que se yo me están ya llamando para el año que viene y vos decís yo digo falta un montón entonces me dice Andrés Bommillán me dice faltan 4 meses falta re poco y yo le digo para mí es una eternidad porque yo cada día cada segundo desde que me levanto mi trabajo los cortes el pase yo aprendí Luis yo le perdí el miedo a la muerte porque aprendí a disfrutar todo lo que tengo porque recuerdo un día que yo trabajaba para Infobae vos también estabas trabajando para Infobae y me acuerdo que estaba editando una nota no sé si era de Mauricio Macri o de qué político y me llama mi vieja y me dice a un tipo como mi papá hace 4 años 3 que es un tipo sanísimo me dice papá está internado entró a la clínica casi se desmaya cuando sale lo podía haber atropellado a un auto de las 4 arterias más importantes 3 tapadas un tipo que camina 100 cuadras por día que es activo todo y yo ahí bueno ahí vienen las separaciones de nosotras como hermanas de nuestras parejas papá que casi pierde un brazo o sea ahí es cuando decís para, 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 para tengo que disfrutar de todo lo que hago porque ese momento va a llegar que ese momento te encuentre lo más unido a las personas que amás acostate habiendo el pedido perdón a la gente con la que te equivocaste eso porque después el destino es el destino y la muerte está esperando que me dejan interrumpirlos un segundito perdón, perdón porque me dejan interrumpirlos porque me dicen que están llegando nuevos videos de nuestros compañeros que están trabajando en Miami allí con Adrián Sack podemos verlo dire a estos videos de lo que está sucediendo en este momento por favor esto que estamos viendo en este momento es en la parte del subsuelo del edificio Viviana de lo que está sucediendo en este momento con los trabajos imagino de intento de recuperación de las personas que están atrapadas ayúdame Edu ¿qué cantidad de personas todavía faltan rescatar o faltan encontrar allí en el edificio? bueno se hablaba de 100 rescatados hay decenas de personas a las que se está buscando en este momento hay 18 latinos 9 argentinos 6 paraguayos y 3 uruguayos lo que llama la atención de estas tareas que pueden tener que ver con una ruta de rescate el peligro al que se exponen las personas que están debajo de esa zona apuntalada es lo que alcanzamos a ver desde este lugar no se van a interrumpir por lo que nos informan durante horas de la noche ninguna de las tareas más allá de las dificultades que puede generar esto en la búsqueda bueno ahí estamos viendo estas son imágenes nuestros dos compañeros tanto Adrián Sá como Lucía Ugarte están trabajando en el lugar están haciéndolo obviamente con luz artificial porque llega esta noche y yo te escuchaba hoy Viviana hablar sobre un triste recuerdo que era el de AMIA cuando se pedía silencio en la zona para tratar de escuchar a la gente que está en el lugar tremendo lo de AMIA me quedó grabado yo contaba hoy que me pasó lo mismo en Haití cuando fui en el terremoto que nos pedían en algunas situaciones mucho silencio y escuchabas como unos pequeños sonidos es tremendo encontrar zapatos tirados de Ali o sea es tremendo por eso volviendo al tema anterior mientras miro esto digo todo es tan finito no tenemos el control de absolutamente nada y tal vez el miedo a la muerte es el miedo a no poder controlarlo la verdad que estas imágenes son impactantes Luis de verdad porque además cuando uno cuando uno ve la imagen cuando empieza a derrumbarse el edificio es impactante porque no podés creer que eso sea algo natural pero bueno somos finitos la vida es un instante he perdido mucha gente joven amigos queridos desde Jorge Ibañez Nina Guadair que recién estoy hablando me está escribiendo que murió en un accidente automovilístico con su mamá Alicia claro y acá me escribe algo hermoso Alicia la mamá de Ninagua que lo quiero que lo quiero leer porque justamente a una madre que pierde una hija me dice como no sabemos cuándo quedaremos inconscientes o cuándo se terminará nuestra vida debemos dar amor ofrecer paz y ser felices eso lo decía Nina Guadair y me parece un muy buen momento la verdad que no podemos controlar nada y este es uno de esos ejemplos yo te decía el tema de la vacuna porque con el COVID también obviamente que en el mundo la gente entró en pánico y nada y así como está el que se muere de COVID se muere el de cáncer y la verdad es que estamos todos entregados la vida es pura incertidumbre y creo que ese es el gran misterio y eso es lo que la hace tan apasionante por eso tenemos que tratar de ser lo más honesto que pararnos por nosotros nos hemos encontrado en este primer pensamiento que yo te decía respecto de que no todo está previsto no todo está diagramado no todo está destinado sino que es el libre albedrío supone el libre albedrío real más cabal de la decisión de todos y cada uno de nuestros actos y que no hay incondicionamiento por lo menos hasta el día de hoy demostrado de ninguna super inteligencia ni de ninguna otra cosa que no sea el intentar vivir y perseguir algo que yo insisto todo el tiempo que es el deseo creo que el deseo personal de cada uno de nosotros es lo que le da sentido a esta vida hoy lo escuchaba me dicen que Gerard que Nico Vázquez volvió a hablar querés que escuchemos de vuelta a Nico Vázquez porque ahí lo escuchamos vivimos un momento muy fuerte con con Jime veníamos de de cenar este estacioné el auto como siempre en la cochera escuchamos un ruido muy muy fuerte pero no llegamos a entender que pasaba y en diferencia de 6 7 segundos que subimos al ascensor se movió el ascensor parando en el lobby como siempre y arrancó una una polvareda muy fuerte un estruendo muy fuerte como si fuera no sabíamos no entendíamos que pasaba empezamos a a correr junto con 3 o 4 personas más que había no eran muchos que estaban desbordados por los nervios obviamente Jime me me hace caer en la cuenta lo cerca que habíamos estado de de no contarla y ahí se escucha un estruendo imposible de de relatar porque no lo habíamos escuchado nunca en nuestra vida era como en las películas como si fuera una especie de de terremoto de ataque de no sé de bueno lo que vi en las imágenes estábamos uno al lado del otro y no nos podíamos ver bueno allí estaba allí estaba el el testimonio impactante de Nico Vásquez que estaba con Jimena Cardi que por esta casualidad o como quieran llamarla no llegó al edificio si además en el caso de Nico perdió a su hermano hace algunos años por muerte súbita ella perdió a su papá creo que este año por COVID vienen digamos con historias heavy pesadas fuertes y de mucho acompañamiento pero pensaba mientras veíamos esto y los escuchábamos que a veces también está bueno no coincidir con Luis nos pasa con la gente que nos está mirando algunos coincidirán conmigo otros con Luis con los chicos y no yo lo que creo que no se puede racionalizar la fe que es imposible yo creo en una inteligencia superior y a esa inteligencia superior me entrego cada día cada noche cuando estoy sentada en esa silla antes de empezar invoco al gran espíritu para que me ayude para que ponga palabras en mi boca que tal vez yo no tenga la palabra justa en determinadas situaciones llámese una madre que pierde a un hijo etcétera yo no racionalizo la fe creo en el milagro de la vida y básicamente creo en Dios y creo en esto Luis que hay un momento estas imágenes son absolutamente conmovedoras y bueno y es eso es como si pudiera dejar un humilde mensaje de mi parte es es confiar confiar es tener fe y es soltar siempre cuento que Chopra que yo lo escucho y lo leo mucho una vez hice una meditación con él y él decía que fue muy interesante aparte Chopra tiene un inglés muy básico muy simple muy raro y él decía algo que me quedó para siempre grabado que él a los hijos en cada navidad les decía que brindaran y que pidieran mucha incertidumbre yo sé que en estos tiempos de incertidumbre pedir incertidumbre es como una locura pero él decía que él le decía a los hijos que pidieran incertidumbre porque la vida es eso y cuanta más mejor entonces imagínate Chopra en la Argentina sería el rey de la incertidumbre y recuerdo que nos contó que un día estaban brindando a fin de año no sé si era Malika su hija que es una gran autora escritora escribe para niños increíble yo le leo sus cuentos sus libros a Martina Malika Chopra búsquenla y me acuerdo que uno de sus hijos queda con los ojos cerrados en navidad con la copa en la mano y él le dice bueno ya está ya pasó un montón de tiempo ¿qué estás pidiendo? y le dijo más incertidumbre y yo me quedé con eso porque durante toda la vida creí que lo podía controlar y manejar absolutamente todo y la vida me pegó tantas patadas en el culo en lo personal en lo profesional que me di cuenta que no tengo y no tenemos el control de nada cuando yo creo que tengo el control de algo me río de mí misma y si querés que Dios se ría de vos contale tus planes ¿no? si vos querés que Dios se te cague de risa en la cara contale tus planes y vas a ver como cuando dejás fluir y cuando dejás que suceda va a suceder lo que tenga que suceder pero está buenísimo vivir sin control Campolongo me parece que es ¿no? un mensaje para cerrar hoy aferrados perdón aferrados a la ciencia o a la religión o a la espiritualidad hay una frase que a mí me marcó me dijo alguien alguna vez alguien que estuvo en situaciones muy bravas me dijo Jorge en la vida nunca se llega a ningún lado lo único que importa es como transitás el camino y hacelo aferrado a cualquier cosa pero hacelo bien tal cual bueno Luis te vamos a dejar solo son impactantes las imágenes están muy bien te diría abrazar te diría abrazar te diría abrazar hoy tenés un día especial no sé por qué me parece Luis hoy tenés un día especial lo transmite no, no, no en absoluto tengo bueno, no te digo que no te digo que sí carajo no es para dialogarlo es porque sí no no, yo sé que es tu cuerpo y esto es mi cuerpo pero no, escúchame hoy te pasa algo capaz que te pegó muy fuerte esto entiendo estas cosas hoy a mí sabés que se me venía la imagen todo el tiempo cromañón en un momento mientras pasaba la embajada de Israel a Miami haber estado en Miami mezclábamos también corrupción yo creo que tal vez vos llegaste de Miami hace muy pocos días y te pudo haber pegado fuerte ¿viste? porque estuviste ahí no, obviamente a mí me parece que me parece que cualquier cualquier tragedia te genera una emoción no hace falta estar cerca de algunos lugares no, pero tal vez al haber estado pero tal vez al haber estado te pudo pegar más fuerte por lo menos es mi percepción seguramente equivocada está muy bien la tomo la tomo que difícil es este matrimonio hoy que día que tenés hoy hoy tenés un día no, porque bueno, en casa hablamos en casa hablamos que nos está llamando un gente para, para ¿qué te gustaría que te espere hoy si fuera tu mujer? ¿qué te gustaría que te espere? ¿qué comidita? hoy estaría para una una carnecita al horno con papas te espero hoy mi amor con carnecita al horno con papas un buen vinito te hago unos masajes te apapacho y un chanqueletazo por discutirme no, y un chanqueletazo en la sabiola que digo ¿sabés qué? estas feministas somos nosotras la toalla caliente la toalla calientita gracias Luis buen programa mañana nos vemos gracias, gracias buen hombre chau hasta luego chau hasta mañana